Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5 Royal y tenemos a Kawakami aquí trabajando atrás, lo cual es bueno. No recuerdo si tenemos ninguna decoración nueva para la habitación, que hace tiempo que no lo miro. ¿Amuleto? Sí. ¿Verdad? ¿No es el del oso? Sí, es el del oso. Bueno, ojalá me distinguiera qué está puesto y qué no está puesto. La barca cisne, sí. La pieza del rey, sí. Las estrellitas, por supuesto. Póster de una estrella del pop muy famosa también. Me pregunto cuál será. La escultura del museo me quitaba la fuente de chocolate, así que nada. Jack Frost, bla, 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 hombre oveja. Vale, no está todo puesto. Por ahora sí. Vamos a... Vámonos. Lo que vamos a hacer es que teníamos que ir a quedar con la reportera porque no teníamos ninguna opción más, salvo a lo mejor billar o dardos o alguna cosa. Sí que tenemos una opción más. Tenemos chiquillas, pero también tenemos que leer un libro de billar nuevo que nos han dado y me ha fastidiado un poco las estructuras por si queremos jugar al billar en el futuro. O sea, tampoco es que tengamos unas ganas enormes, pero... Yo digo chiquillas. Ah, pero es que... La reportera va a subir y va a tener nivel 5 o algo. ¿Qué haría el zorro? Por cierto, hablando del zorro, a ver si el gato sube a nivel 10 de una puñetera vez. Preferiría que no tuvieras al zorro, gato. Así que date prisa. Voy a hacer reportera. Es posible que me acabe pidiendo misión de mementos y si se puede hacer todas a la vez. Sería mejor, es verdad. Aunque la pitonisa es la que está más cerca de que me dé misión, seguramente. Foto... Oye, drogas. Y seguro que no se me olvida nada más. Pero bueno, os iré poniendo y quitando según vea que sean eventos, para que no estéis en medio, que siempre estéis en medio, de verdad. Tenéis una déficit de atención muy fuerte. Y eso tampoco es bueno. ¿Tú quieres drogas? Nah, vale, ok. ¿Por qué le doy a la opción que no es no siempre? ¿La lotería fuimos? Creo que es el día 13. ¿Voy a decir el día 13? No estoy seguro. Lo que no me acuerdo son las verduras. ¿Cuándo pijos son? Pero bueno, nos quedan nueve días y quiero darme prisa. Quiero terminar hoy con esto. ¿Pieres mucho por aquí últimamente? Sí, pero porque me he dado la mala vida. Porque estoy fugado de la justicia y muerto. Oye, ¿se puede fumar dentro del local? Es raro últimamente. Al parecer hay epidemia de gripe. Ponte una mascarilla, anda. No, sí, eso también. Pero a lo mejor no por lo de la gripe. Los sitios muy concurridos son peligrosos. Por suerte aquí no viene ni el tato. Los de arriba se están cansando de los artículos puntuales. ¿Tienes información? Para mí tengo una cabra. Que para el caso es lo mismo, ¿no? Vamos a quedar. Bueno, entonces. Vale, cuéntame. Ah, sí. Fotos de Spiderman. No encontramos en el... Fuimos al puente pero no vimos a Spiderman. O sea, que es regular. Así que el detective ese va en serio, eh. Eh... Sí. El detective que definitivamente está vivo. Va muy en serio. Uy, hay que tenerle mucho miedo al detective ese. Qué peligro tiene el detective. Ya veo. Tu enlace social teníamos que tenerlo bastante más avanzados a estas alturas. Ah, sí. Me gustaría pedirte perdón por una cosa. Ya sabes que mi trabajo se basa mucho en investigar cosas. Bueno, he descubierto que tienes antecedentes. Ya bueno, pero... Ya me di cuenta de que no eras un chico cualquiera cuando mi jefe nos pilló. Así que investigué un poco por curiosidad y encontré mucho más de lo que me esperaba. Encontraste el nombre de mi agresor. O perdón, del auténtico agresor, de la persona denunciante. Porque me sería... Hubiera sido útil que me lo hubieras dicho antes de hacer todo lo que hemos tenido que hacer. Así que lo siento. Aunque debo decir que la sentencia de tu caso es bastante rara. Seguro que moviendo... Que movieron hilos para que el fallo fuera ese. Te habrá costado mucho mantener el tipo siendo tan joven. Bueno, olvida el pasado. Los dos sabemos que... Los dos sabemos que es que te marquen así. ¿Es por tu investigación? ¿Lo dices por el incidente? ¿Seguro que somos iguales? A ver... No sé si nuestro futuro está detrás de la barra de un bar. Emborrachándonos. O delante de la barra en este caso. Detrás sí hemos trabajado alguna vez. Pero... ¿Lo dices por el incidente? Eso es. Juré que vengaría mi compañera por... ¡Ups! ¡La, la otra ronda! No, ahora te toca a ti contar la verdad. No puedes surgir en el pasado de alguien y esperar que los secretos no salgan a la luz. Espera, no me culpes a mí. Él no tiene nada que ver con mis asuntos personales. Tengo curiosidad. Puedes fiarte de mí. Total, nunca te pondremos los cuernos con nadie, digo... En todo caso, como tú seguramente seas la última, le pondremos a la gente los cuernos contigo. Así que mira, todo ventajas. Puedes fiarte de mí. A ver, no es que no confíe en ti, pero... Un momento, ¿por qué parece que soy yo la mala aquí? Mira, seguro que te sentirás mejor si hablas con alguien que entienda tu situación. Si no, acabarás explotando y soltarás todas las penas que ahogas en el alcohol. Cierto, y creo que es la forma de proceder más justa para nuestra relación empresarial, ¿no? Oye, hemos visto la tele, ¿verdad? Sí, el último día fue lo de Chie y... Akihiko y como se llame. He olvidado el nombre del otro, pero no existe, así que da igual. Eh... Eso sí, no se lo digas a nadie, ¿vale? El hermano del Tatsuya... Dios, se lo he olvidado. Cuando escribía Superpolítica tenía una compañera... Fotógrafo que me ayudaba. Kayo Murakami. Ni idea. ¿Katsuya no era el nombre del prota del 2? O Tatsuya. Katsuya es el nombre del hermano. Es Tatsuya y Katsuya. No se lo comieron mucho la cabeza a los padres, tampoco. Vale, bueno. Eh... Le pusieron nombre al primero. ¿Cómo lo ponemos al segundo? Pues ponle Tatsuya, yo qué sé. Cámbiale una letra. Eramos conocidas en el gremio y juntas logramos destapar varios escándalos. Hasta que llegó ese día. Seguíamos la pista de un burócrata que estaba involucrado en un asunto de fondos ilegales para refugiados. ¿No será el... corruptora? Era muy difícil conseguir pistas, pues se había cubierto muy bien las espaldas, sabe lo que se hace. Hasta que una noche Kayo me envió un mensaje de voz diciendo que tenía algo gordo. Pero aquella fue la última vez que oí su voz. Ah, que... Hay que eliminar los cabos sueltos. Lo comprendo. Al día siguiente encontraron al cadáver del burócrata en un hotel del amor y Kayo desapareció. Vale, entonces no es el mismo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Quién lo mató? Aunque a lo mejor estaba en el ajo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Fue una cosa de esas cerebrales que hace a Akechi porque en cuyo caso hemos vengado ya a su muerte. Bueno... Se desconoce de que murió y nunca quedó claro si fue asesinato o su suicido. Por lo que respecta al autor del crimen... La policía acusó a Kayo. Dijeron que había sido un crimen pasional. Es impensable, Kayo nunca se habría acostado con un hombre como ese. Y es más, no tiene sentido que alegaran todo aquello sin evidencia alguna. Y chico... ¿Te llamas y chico de apellido? No me pienso acordar. Lo siento. Cerraron el caso pero nunca se supo la verdad y Kayo perdió su buena reputación. Y al ser compañera, mi jefe decidieron enviarme a otro departamento. Pero voy a demostrar que es inocente, por eso sigo con la investigación por mi cuenta. Tiene toda la pinta de difamación. Es imperdonable. ¿Y qué tal va tu búsqueda? Difamación. Eso es, curioso lo frecuente que se han vuelto esas cosas. Tengo persona suya, ¿verdad? Creo que no era la respuesta más adecuada. Supongo que la segunda sería más adecuada, pero da igual. Bueno, gracias por la información. Eso debería darme más tiempo para centrarme en mi investigación. No dejaré que se me escape esta oportunidad. Vale, ya estamos en paz. Aunque no lo he disfrutado. Seguro han pasado años. Desde el último que te vi sonreír así. Ya puede que tengas razón. Hacía mucho que no me sentía tan viva. Otra ronda. Vale, pues escribir un artículo para conmemorar nuestra sesión. Exclusiva a los ladrones fantasma y los ideales. Es que los conectan a una sociedad secreta. ¿Perdón? ¿Qué sociedad secreta? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo te he contado yo nada de eso? Es broma, no te preocupes. Se me ocurrió un titular mejor antes de pasar por las rotativas. Por cierto, ahora mismo los artículos de los ladrones fantasma me parece que no triunfan demasiado. Como ya digo, teníamos que haber hecho esto hace mucho. Siento que el vínculo se está fortaleciendo. Dame alguna ventaja ya que estás. Escribe algo bueno. Exclusiva sin precedentes. Te permite empezar con un nivel de seguridad bajo al infiltrarte en un palacio. Meh. Pero bueno, oye. Los Illuminati nos bajan la seguridad en los palacios por nuestros contactos con los bajos fondos. Magnífico. Qué escandaloso. Pero hay algo que no me gusta. No hay duda de que el jefe está al tanto de mi investigación. Quizá deberíamos seguir fingiendo que somos pareja para engañarlo, ¿no crees? Ay, deja tranquilo al chaval. Oye, se está haciendo tarde, ¿no deberías irte a casa? Continuemos. No sería la primera vez. Eh, chaval, ¿podemos hablar? Siento lo de antes, de verdad. Indagar en tus antecedentes sin preguntar ha sido... Eh, me da igual. Mientras yo no me quede sin nada... Yo te hice lo mismo, ¿la hemos espiado? No sé cuál es nuestro método. ¿Ven? Gracias, menos alivio. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Toda la gente en mi instituto lo sabe. Es mi deber y orgullo proteger mis fuentes, cueste lo que cueste, incluido Mishima. Porque a lo mejor tenemos que matarle, sabe demasiado. Y puede o puede que no sea el malo que mueve los hilos detrás de todo. Gracias a ti estoy avanzando mucho en mis investigaciones. Y te voy a necesitar para averiguar lo que le ocurrió a Cayo. Ahora... Salen las elecciones, gana sido... Y hace así, jajaja, y yo soy en realidad el líder, y me pondré de presidente Mishima. Y digo, me cago en, y tendremos que matarle. Y no lo lamentaré. Te voy a necesitar para averiguar lo que le ocurrió a Cayo. Pues sí, ayudémonos mutuamente, chao. Maravilloso. Vamos a no quedar contigo nunca más. Posiblemente, ya veremos. Ah, está mi ganzúa. Súper mega guay. Gracias por la espera, aquí tienes. Ganzúa eterna. Perfecto. Ya no hace falta hacer más ganzúas nunca más, así que la mesa esa no la pensamos tocar jamás. Excepto si hay que comprarle a Tanaka alguna otra cosa que puede. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego, sirvienta. Y definitivamente no follisque, porque como ya digo, ya no nos importas para nada. A lo mejor algún día te llamo para que hagas café, pero poco más. Quedan dos semanas para Navidad. ¿Ya tienes planes? ¡Uh! Navidad es follisque en Japón, tradicionalmente. En lugar de ser una cosa así familiar, usualmente es como una celebración para las parejas. Por lo menos no es así en las personas. Yo voy con Akechi y Sido. No, sí, con Akechi me parece a mí que no. Como pasó lo del enga... Como pasó lo del engaño ese raro, quiero apoyarlos. ¿Y eso qué tiene que ver con planes para Navidad? Sobre todo Akechi, no ha dicho ni Moon, me preocupa muchísimo. Sí, preocúpate. Seguro que está ocupado investigando. Tú sigue apoyando a las elecciones y espera. Es un estudiante de voz suave que manda. Aun crean en Sido, ¿los medios siguen apoyándolo? Cuando lo suelte todo, la situación cambiará. Cuando la gente sepa la verdad, seguro que abre los ojos. Estoy seguro que el tío de la PS Vita es un robot. Que está atornillado a ese sitio exacto en el tren. Porque es imposible que siempre haya uno jugando a la PS Vita en ese sitio exacto. Madre mía, Sido, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Bueno, entonces. Solo nos queda esperar a ver los resultados. Escucha, he encontrado a un cerdo asqueroso en la fansite. ¿Me vais a dar misiones que no me las da Mishima? ¿Por qué esto no ha ocurrido antes? Prefiero que me den las misiones otra gente que no es Mishima. A lo mejor de esa forma me interesa más hacer las misiones. Mishima, no la habrás robado el Movilán, ¿verdad? Por lo visto es muy popular, pero tiene la peor afición del mundo. Es imperdonable. ¿Cuál? Es muy popular, pero tiene la peor afición del mundo. ¿Qué afición tiene? ¿Qué hace? ¿Algo que no hayamos hecho nosotros en una noria? Le gusta ver cómo las mujeres se pelean por él. Sí, definitivamente. ¡Uh, es imperdonable! ¡Ay, Dios! Yo nunca haría nada así. Las manipula para que estén unas contra otras. Algunas han sido heridas o han sido acosadas. Ha dejado un montón de víctimas a su paso. Pero todas aceptan lo que les pasa como si nunca... Como si nunca... Todas aceptan lo que les pasa. Así que nunca se ha dado a conocer públicamente. Protadel 4 tiene que ser el Protadel 4. No me imagino a ningún otro. Y nunca tiene que afrontar ninguna consecuencia. Así que sigue haciendo lo que le dé la gana. Es que los vínculos son irrompibles en el Persona 4 cuando llegan a nivel 10. Explícamelo tú a mí también. Menudo cabrón engreído. Se cree el dueño de todas esas chicas. ¡Es horrible! Pues no lo es. No es el dueño. Nosotros somos el dueño. Estamos en ello, pero es el Protadel 4. No hay nada que hacer. Tomo nota. Tomo nota para hacerlo nosotros también, claro. Oye, que te lo estoy diciendo en serio ya. Pero es que no me viene a venir a Mementos ahora mismo, además. Soy fan. Quiero despertar su corazón. De ese modo todas las chicas también sabrán la verdad. Tengo aquí... Tengo su nombre aquí. Por lo visto la llaman Hikaru Arihara. Sí, no es su verdadero nombre. Es anime polleces. Estoy seguro. Hablemos del tema del escondite, ¿vale? Ese tío tiene a la señorita más cabreada de lo normal. Vale, anime R. Vamos a despertar su corazón. Eh... Luego sí, eso. Pero como ya digo, Mementos... Hasta dentro de nueve o ocho días, nada. Por cierto, alguien más me ha hablado. ¿Vas a venir hoy? Luego te lo digo. Pero... En principio... Puede. Oye gato, no querrás subir tú de nivel. Es uno de esos días. Eh... Solamente podemos quedar con el crío. Tal vez quede con el crío. No tenemos alternativa, ¿verdad? Lo que sí que podemos hacer es... Y ahora más noticias sobre las elecciones. Hemos hecho una encuesta entre los espectadores. Futuro Unido, que era el nombre del partido que no me acordaba. Cuenta con muchísimo apoyo recibiendo más del 50% de los votos. Pues con todo el lavado de cerebro que han hecho, pensaba que tendrían más aún. Lo tiene difícil el Partido Liberal de la Coprosperidad actualmente en el poder. Aunque claro, ahí hay más partidos en Japón. Así que 50% es bastante. Mayoría absoluta, vamos. El partido de Sida va a ganar, qué mal. Eh... Pensaba que pondrían algo interesante, pero no. Pero hay que estar atentos a la televisión, que no se me olvide. ¿Seguro? Que no... Tengo ninguna otra opción. Podemos leer el libro. Creo que por las mañanas no me está permitido leer. De nuevo. Puedo comprobarlo, pero... El LeBlanc sigue abierto. Mejor leer por la noche. Es que nadie lee por el día si leemos en el metro, con lleno de gente y distracciones a casco porro. ¿Cómo puede ser que no podamos leer aquí? Que no hay casi nadie. Está el pedante de siempre que seguro que viene a respirarnos en la nuca o algo y a tocar las narices. Podemos pescar baneado para siempre. Eso no se puede hacer. Quedemos con el chiquillo, EA. Es un enlace social. Si los completo todos, todos, imagino que es un logro. Aunque... Lo dudo. Tengo que haber visto esto en otra parte. No. Quería hablar con el chiquillo. No mirar la máquina. Los de los fantasmas están vivos. Creo en ellos. Hoy no vas a practicar. Puedo enseñarte unas cuantas cosas. Pero que esté muy cheto, ¿verdad? Que he sacado a Mara a posta para ti. Siento que mi vínculo con como se llame va a mejorar. Sí, no me importa su nombre ni nada. Vamos a practicar. ¿Has comido ya polleces? Hombre, no he comido polleces. Usualmente... Con la gente que quedamos. Pero... Yo me muero de hambre. Ya, pero es que no. Esto es demasiado raro. Pero... El hambre... Me da un poco igual cuando juego. ¿Ha pasado algo? Vamos a comer. ¿Estás en ayunas? Vamos a comer. ¿Qué? ¿Estás seguro? Va, en realidad te doy una clase. Si me invitas a comer será como si me pagases por mis servicios. Vale. No estoy de acuerdo. Lo hemos propuesto nosotros. Deja que me lo piense. Claro que... Normalmente no pagamos nunca las comidas. Así que... ¿Cómo de rápido sabes correr, chiquillo? Porque en los enlaces sociales no me está permitido pagar. Venga. Pero como ya digo, un simpa. Yo como, tú practicas y todos contentos. Ahora, no pierdas el tiempo. Ya me voy a comer a algún sitio. ¿Puedo elegir el sitio? Ah, bueno. Uf, estoy lleno. Pero por desgracia no está Stan Lee. El chiquillo repele a Stan Lee. Lo sabía. Tengo que comer bien porque estoy librando una guerra. No te lo he dicho, me estoy peleando de lo lindo con un niño en el colegio. Me atacan entre varios, así que no puedo bajar la guardia. Ya sabes el movimiento, ¿verdad? Tienes que hacer como que te agachas a atarte los cordones y entonces... Puñetazo en los huevos. No patada, a lo mejor eres canijo y si son altos a lo mejor no vas a llegar bien. Pero... Si utilizas la técnica seguro que aún no lo dejas cao por lo menos para empezar. Me atacan entre varios, así que no puedo bajar la guardia. Hoy solo lanzar un resto de goma de borrar a mi comida, así que esa ronda la gané yo. ¿Todavía te comes la goma de borrar? ¿Están incordiando? Esto no es incordiando, esto es abusando, vamos, de ti. ¡Suena divertido! No deberías desperdiciar comida. ¿Quieres que los mate? Pero cobro por mis servicios. ¡Es la guerra! Ahora mismo solo me defiendo, pero estoy esperando la oportunidad de contraatacar. Podría finiquitarlos en un segundo si me pusiera en serio, pero es que ahora no es el momento. Aunque es un rollo tener que estar alerta todo el tiempo. A lo mejor puedo pedir a los rodones fantasma que se hagan cargo de ellos. Ya, no, me apetece. Tengo mejores cosas que hacer. Chiquillo llorando que está ahí atrás. Cariño, aquí tienes la comida. Bueno, hoy has perdido. Eso solo quiere decir que tienes que dar más de ti a la próxima. Come y te sentirás mejor. ¿No estás enfadada? Pues claro que no. Hiciste todo lo que pudiste y eso es lo que cuenta. También se está peleando tu chiquillo. ¡Ale, se acabó el llorar! ¡No la tontería! Una vez que pierdes se acabó. Eso es lo que me dijo mi mamá. O sea, que en tu casa las cosas regular también, ¿no? Mi mamá está peleándose con el cole. ¡Ah, no! Es una de ellas. ¡Dios! Me cae mal toda tu familia ya, nada más que con lo que estás diciendo. Sobre cómo dan las clases, cómo tratan los profesores a los alumnos, el tamaño de las aulas... Dios, ¿por qué no se mete en su vida? Un poco. Le voy a cambiar el corazón a tu madre, no a los que te pegan en el colegio. ¡Hey! Desde el divorcio mi mamá me has hecho cargo de mí ella sola. Ya, pero aún así tampoco... Se puede ser en esta vida de todo menos pesado. Toca mucho a las narices que vengan a decirte... Le digo yo a tu madre cómo tiene que hacer las cosas. No, pues que te calladica también. Dices que es agotador. Sale de casa muy pronto para ir a trabajar y luego vuelve súper tarde para cuidarme. Normal que le exija tanto al colegio, ¿sabes? Y cómo te da tanto dinero para jugar en las recreativas. Pero todos mis compañeros se ríen de ella. La llaman quejica. No me pueden llamar peores cosas. Cuando les pido que paren me llaman niño de mamá. Así es como empezó la guerra. Se ríen de mi mamá porque soy débil. Por eso tengo que devolverme fuerte. Esa es la actitud. ¿Quieres aprender artes marciales? Sí que quieres a tu madre. Pero por otra parte, conocemos a uno que sabe hacer la grulla. Así que... Las artes marciales siempre son la solución. No, podría salir herido. Además la violencia es mala. Nah, habladurías de la gente. Todo el mundo debería jugar alguna bauta. Así sería el mejor. Ah, antes de que se me olvide. Tengo algo que enseñarte. No le digas nada a nadie, ¿vale? Pero... Te voy a enseñar a conseguir una victoria garantizada. Uh, chetos. Siento que mi vínculo con Shinya se está fortaleciendo. ¿Cuántos chetos me das? Además, hoy no hemos jugado ni siquiera... Asusta a los enemigos en la negociación para facilitar a obtener una persona. Ya, pero es que no me interesa obtener personas. Puedo atropellarlas para eso. Me interesan los cuartos. Y para eso teníamos al político que es mejor que tú en todo, chiquillo. Me encanta ser miembro de los Dalones Fantasma. Me encantaría ser miembro de los Dalones Fantasma. Digo, no recuerdo cuando le hemos dado el ticket de miembro. Y ayuda a derrotar a todos los malos. Vaya, se está tarde. Debería volver a casa. Gentileza, me da igual. Lo importante es que esta cena nos ha salido gratis, ¿verdad? Hemos sido el cliente 5.000 o algo. Porque no pienso pagarla. Gracias por la comida. Nos vemos. Ahora, dame puntos porque creo que no he acertado ninguna de las... Gracias por la comida. Eso también cuenta como entrenamiento. Hoy hemos hablado mogollón de mí. La próxima tienes que hablarme de los Dalones Fantasma. ¿Podemos ir a comer, si te apetece? Claro. A ver si lo cuadramos. ¿Alguna petición culinaria? Siempre que sea curry y solamente curry. Por cierto... Es que ya sabes que mañana te van a sabotear la comida de nuevo. ¿O cómo funciona esto? Dejaré que mi gente hable con tu gente y ya organizamos algo. Pero... En realidad han dicho más el... No, han dicho el 2. Luego, ya digo... Miro mi horario, miramos el tuyo... Mi gente llamará a tu gente. ¡Genial y gracias! Ahora que lo pienso, hace tiempo que no salgo a comer con nadie que no sea mi madre. Vale, a la próxima vamos a por unas hamburguesas. Es mi comida favorita. Ya, pero es que... El... Los problemas de higiene en el Big Bang son extremadamente... Ahora que lo pienso, hace tiempo que mi madre no hace hamburguesas. Pero... Parece que está súper ocupada, así que no hay nada que pueda hacer. ¿Volverá a llegar tarde esta noche? Bueno, adiós polleces, nos vemos en los recreativos. Pero sin prisa, el caso es que sin puntos también. Y sin pasatiempos. Elecciones, elecciones, elecciones... Mierda, quería no volver a leerlo. ¿Qué podemos hacer esta noche? No quedar con Iguay. ¡Eh! ¿No tenía nivel 10 esta? Pensaba que teníamos el 10 con esta. Pues... Ya está, han decidido por mí. Ajedrez espacial que toca, luego leemos el libro y ya está. Un día que no tengamos de verdad a nadie, pero creo que esta es nivel 10 ahora sí. ¡Por cierto! Todo el equipo está en nivel 10, lo hicimos el otro día y creo que no lo llegué a mencionar porque no me di cuenta. Exceptuando al gato, pero el gato va por historia y nosotros mismos. Pero en cuanto tengamos eso, va a ser muchas personas muy especiales y chetas. Y sobre todo Yoshi's Sune. Yoshi's Sune va a estar rotísimo. Mis pensamientos se agudizan. Melodías lluviosos. Me concentro más con el sonido de la lluvia, ni me había dado cuenta que estaba lloviendo. Oye, ¿puedes quedarte conmigo hoy? A lo mejor podemos hablar mientras jugamos. No sé, ¿vas a hacer trampas? Yo definitivamente voy a hacerlas, porque tengo persona tuya, así que... Nadie cree que sigas vivo, cállate gato. Tengo que pedirte un favor. Quiero dar la clase en tu habitación, si te parece bien. No sé yo si ese movimiento es legal, pero... Muchas de las cosas que hacemos en mi habitación son ilegales. Vamos para allá. Aunque en la iglesia... He quitado la asociación de las mujeres profesionales profesionales. Necesito empezar como amatura. Si puedes decirte eso a ti misma... Si va a hacer que te sientas mejor, pero... Me parece a mí... Que se acabó el shogi para ti, acéptalo. Acéptalo, no te van a dejar volver a empezar como aficionada ni como nada. O sea... Ya está. Estás jodida, es lo que tiene. Cuesta de la culpa a tu madre es por haberla liado. Pero el mundo del shogi no quiere saber nada de ti. Y a la gente le encanta una historia de redención, pero no en estos casos. Así que... Así que eso. Por cierto, si el tablero de shogi se queda pegado... En el sillón que no te extrañe. ¡Qué duro! Al final la victoria será tuya. Lo dudo. No pierdas. Al final la victoria será tuya. Y si no, por lo menos algo... Podremos sacar hoy... Que hacer. Algo podrás recibir. Puede que no la victoria, pero... No hay muchas personas. No hay muchas personas que me ayudaron a decir que yo solo estaba utilizado por adultos. Pero yo soy la persona que estaba en la culpa. Yo estaba más confiante. No hay muchas personas. No hay nada. 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 Ahora... Pero no hay nada. Esto fue solo un ház. Me ayudaste en desarrollar nuevos moves... Y yo dejo otros zumbos. Pero prefiero rápidamente eso. Tienes llor submarine. lo que tú digas, pasamos ya... ¡Tú puedes! ¡Es reconfortante! Apasionante historia, podemos... Ya se te ocurrirá algo. Siento un fuerte vínculo con Ifumi. Pero mira, un follije que no nos esperábamos porque pensaba que ya teníamos el nivel 10 con esta. Sistema Togo. Permite cambiar de miembros del grupo durante el turno de cualquiera, no solamente del prota. Eso está bien. No suelo cambiar durante el propio combate, porque me cuesta menos cambiar de persona para la debilidad del enemigo que no cambiar de personaje de equipo y ya está. Si me permitiera cambiar por alguno que está muerto sería bueno, pero bueno. Vale, ok. Lo importante es que podamos fusionar a... ¡Lucifer! ¡Ojo, ojo! Por fin tendré arma buena con el prota. De hecho, no, espérate. Lucifer, son las armaduras. Mierda, no. ¿Cuál era la arma buena con el prota? Creo que puedo hacer ya armas buenas con el prota. No la mejor, pero una buena, me parece. Esto creo que son las mejores armaduras, pero da igual, son buenas armaduras, así que... Es bueno también. Lucifer está bien. Todo el mundo le gusta a Lucifer. Bueno, entonces, adelante a nuestra última lección. Espérate. ¿Es Lucifer las armas? Creo que Lucifer es un arma entonces. La de cuerpo a cuerpo puede ser, y Satán son las armaduras. Es lo mismo. Bueno, ¿qué más da? El caso es que creo que puedo hacer a ambos, no estoy seguro. ¿Puede? ¿Quién sabe? Así que ya lo sabes. No lo dudaba. ¿A qué te refieres? Pues sí. Oye, ¿ya hemos terminado con el tema? ¿Cuándo lo descubriste? Estas tres respuestas son lo mismo, pero ¿cuándo lo...? Ya, pero usualmente no hacemos esas cosas de inmediato. Tardamos bastantes días porque no me venía bien en el momento hacerlo. Pues en lugar de irte, podrías, ya sabes. Gracias, es tranquilizador. Esto es... Da igual, ¿eh? Gracias. Pues mi objetivo ahora... ¿Qué ocurre? Estás nerviosa y lo que es más importante, ¿a dónde estás mirando? ¿Estás nerviosa? Pides demasiado, me parece. Por cierto, eres número ocho, creo. O ya no estoy seguro. Hoy jugamos una larga partida a los dos solos. Bailamos el tango horizontal. Es un nuevo movimiento. ¿Es número seis? O sea que llegó al nivel nueve antes que las otras dos, pero sin embargo su nivel diez ha sido después de las otras dos. Santa madre de Dios, esto es muy complicado. Oye, no deberías hablar de cállate, gato. ¿Estás libre? ¿Quieres quedar hoy conmigo? Si ya no, no, ya no. Estás muerta para mí. Y qué raro, la gente usualmente después del nivel diez se espera un poquito. Hablando de niveles diez, ¿cuándo piensas en el tuyo que me va a fastidiar todos los esquemas? Pues esta mañana... Tenemos todo esto que hacer. La verdad es que hoy sería un buen día para ir a Mementos. Sin embargo... La pitoniza me tiene que pedir ir a Mementos seguro. ¡Seguro! Así que no voy a ir hasta ese momento. ¿Podemos ir a los dardos? Podemos... No lo sé. Ah, digo... Podemos leer... A lo mejor sí que podemos leer por las mañanas en el instituto. Pero claro, no podemos ir al instituto. Y no podemos leer... No, podemos estudiar en el bar. No hay ninguna forma de leer por las mañanas, ¿verdad? Las verduras no recuerdo qué día en estaba. Así que voy a mirar las verduras por si las moscas... Así me lo recuerdan. Mementos para seguir con Iguay. No pienso hacer Mementos hasta que no tenga dos misiones mínimo más. O sea, una misión más. Nadie debe ser sufrido con lesiones mentales. No, cambio de tema. ¿Qué te traes por la azotea? He venido... ¿Por qué no me sales como que dar? Bueno, he venido por las verduras. El día 13. Entonces la lotería, ¿qué día era? Pensaba que era el 13 la lotería. Lo he confundido. Me voy de aquí. Podemos batear. Podemos pescar. Podemos ir al billar. El billar yo creo que sería la mejor opción. Pero la gente está ya subida de nivel. Los dardos, quiero decir. No, el billar. Ah, el día 16. Bueno, pues rasca y pierde. Podemos rezar en el templo budista para subir el SP. El PE. Es una idea. Bueno, ¿cuánto hemos perdido? Lo hemos perdido todo. Magnífico. Me refería al otro templo. ¿Qué templo? ¿Cuál templo? ¿No es el de ganar más SP? Uno que sube puntos con la gente. Pero es que la gente no necesita puntos. La gente tiene todos los puntos. El templo Meiji. Si es que todo el mundo tiene todos los puntos necesarios. A excepción de, posiblemente, Pitonisa. O. Y guay, que está atascado. La reportera puede ser que me pida puntos también. El chiquillo puede ser que me pida puntos. Pero preferiblemente querría que la Pitonisa fuera la que me asegurara que subiera. Esto es una opción. Ganar más SP también es otra opción que me hubiera gustado. Pero bueno. Por hacer algo. Que no hemos hecho esto todavía nunca. Ahora que lo pienso. Pero un edificio tan impotente genera una especie de sensación de calma. Más tutoriales. Por supuesto. Rezar en el santuario fortalecerá el vínculo que tienes con uno de tus confidentes. Con una gran donación puede que tu deseo se cumpla. Y que las relaciones con confidentes a los que no puedes ver ese día mejoren. Vas a rezar por algo en concreto. Por vínculos. Quiero el vínculo más fuerte. Seguro que nos benefician las misiones de los radones fantasma. Pero puedo... ¿Puedo especificar a quién quiero donarle? Mil yenes. Caray. Menudo despilfarro. Somos millonarios gato. Nos cuesta más. Nos cuesta 5.000 lo de la pitonisa. Mira. Solamente me deja pensar en la gente que me falta. Literalmente tenemos todos los enlaces completados. Excepto 4. Y uno de ellos está atascado en mementos. Y Chihaya. Puede que me pida mementos también. Oya seguramente también pida mementos. Y el chiquillo no estoy seguro. Pero como aparece tan al final a lo mejor no pide. Podemos pensar en Kasumi. Extraño. Nadie piensa en Kasumi. Es la del lazo. Pitonisa. Por Dios. Ya no sé qué hacer. ¿Sabes cómo se reza? Estoy casi seguro de que hay que inclinarse dos veces. Das dos palmadas. E inclinarse otra vez. Debería rezar para afrontalecer mi vínculo con la ladrona esta que me quitó 100.000 yenes. Te falta la última inclinación. Gracias. Visualizo la cara de Chihaya. Tengo la sensación de que nuestro vínculo se ha fortalecido bastante además. Pero pierdo todo el día. O es por lo menos la mañana. Así que eso es malo. Dos puntos con ella. ¿Por quién rezabas? Tal vez no debería preguntarlo. Si lo cuentas no tendrá efecto. Además es una de las últimas que me queda para completar el 100% de Foyiskes. Venga, vámonos a casa. Es una mañana pero claro. Es una mañana que no tenía tampoco nada que hacer. Excepto si hubiera querido ir a Mementos. Pero es que se desbloqueó una nueva zona de Mementos en siete días. Las elecciones son este fin de semana. Los coches electorales hacen mucho ruido. Tienen que dejar de provocarme infartos. Joder. Parece más una fiesta que unas elecciones. Sí, una que solo para sido. Sus seguidores son como miembros de una secta. Creo que ya sé, que me parecía raro últimamente. ¿A qué te refieres? ¿Sobre qué? No es lo mismo. ¿Sobre qué? La popularidad de Sido. La gente solo quiere hablar de él. Es como si no les interesara otra cosa. ¿Les está lavando el cerebro? Control mental no parece posible, dadas las circunstancias. Si no tendría el 100% de los votos. Si la gente deja de pensar, por sí misma no tendrán más ansiedad ni responsabilidad. ¿Y Sido es la persona perfecta en la que confiar con esa cara? En cuanto tiene cara de malo. En cuanto creen que él puede traerle la felicidad, ya no hay vuelta atrás. No me lo puedo creer. De todas formas, tenemos que hacer lo que podamos. Un lavado de cerebro, supongo que es una forma... Siempre olvido que el gato tiene voz en estas cosas. Es una forma de verlo. La verdad, o la verdad, gato. Y definitivamente no los crucigramas, pero ahí te retienda. Hola a todos, he llegado a la hora de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Lote de superdepuración. Elimine todas las toxinas de tu cuerpo. Pues estábamos un poco atascados últimamente. Aroma refrescante, aceite recuperador. Nope. Lote de magatamas. Fuego, hielo, viento, electricidad. Dominen el mundo. Bueno, esto podría venir bien en algún combate si alguna vez las utilizara, pero nunca las utilizo. Así que he comprado. Magatamas, por favor. Lo otro me da igual. No recupera SP, así que fuera. Oh, acabamos de recibir. Calla. Nadie le interesa lo que quieran decir. No son tan acá. Y Tony se sube. La reportera definitivamente no sube. ¿Qué pasa si vas al baño? Si tienes todo al máximo. No tengo ni puñetera idea. ¿Por qué estás mirando el baño del Leblanc? Porque quiero cagar. Dicen que te puedes relajar en el baño. Llevamos meses sin cagar. Debería reflexionar un poco. He alcanzado el máximo potencial de todo. Qué buenos pensamientos. Ahora hemos atascado el váter, así que Sojiro, problema tuyo. Vamos a quedar con la pitonisa y a tomar por saco. Y drogas. Ahora sí le pienso dar un sándalo a Rastafari. Hace mucho que no ponemos a Bob Marley a todo volumen aquí en la sala Terciopelo. Y creo que ya va siendo hora. Quiero Bob Marley. Le vendrían bien unas cuantas rastas, a lo mejor. A Caguya. Yo eso lo digo. Así que eso. Con Rastafaris para adentro. Tocará un día a las chiquillas. Como ya digo, prefiero enlaces sociales. A chiquillas. Son eventos nuevos que no vais a poder ver. Buscarlos por YouTube. Mirar. Quedar con las chiquillas. A lo mejor no busquéis. Quedar con las chiquillas en YouTube o algo así. Pero vamos, pone Persona 5. ¿Cómo te llamabas? Justine y Caroline, lo que sea. Pero eso. Vamos a quedar con la pitonisa, eso sí. ¿Estás vivo pero a veces estás muerto? Cuéntame algo nuevo. Quisiera comentarte algo. El caso es que la APD es más complejo de lo que pensaba. Hay que lavarle el cerebro a muchas personas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Gracias a que tengo a un toro, pues, enlaces. Vamos. El presidente me sigue presionando para que vendo las piedras falsas. Creo que es una buena oportunidad para sacar más información sobre los seminarios y denunciarlo. Pero cuanto más me involucro, más miedo me da todo. ¿Y eso por qué? ¿Que has descubierto cosas de sectas? ¿Cosas turbias? Parece que la APD apenas saca tajada de las piedras sagradas. Su venta no es más que una tapadera. Cuestan 100.000 yenes. Cada piedra sagrada. Son 1.000 euros. Aprox. Cada estúpida piedra. Si no he hecho mal la cuenta, vamos. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo pueden llevarse apenas tajada de vender cosas tan caras que les cuesta básicamente cero? En realidad la mayor parte de sus ingresos vienen de los seminarios. Allí les suministran a los asistentes algún tipo de droga. ¡Uh! ¿Cómo entramos en la secta esta entonces? Y después los animan a donar todos sus ahorros a la APD. Eso es más dinero, definitivamente, pero aún así. ¿Las drogas estas dónde las puedo adquirir? Hay gente que hasta desaparece después de los seminarios. Han destrozado muchísimas familias. Y yo formaba parte de todo eso. Sí, ya, pero lo de las piedras sigue siendo culpable de eso, por amor de Dios. Con la venta de piedras falsas apoyaba sus terribles tejemanejes. Sé que esto no... Hace tiempo que no escuchaba tejemaneje. Sé que esto no contrarresta lo que he hecho, pero quiero ayudar a que los demás entren en razón. Casi nadie de la APD hablará conmigo. Y los que sí no me escucharán. ¿Qué hago, polloces? Esta pobre gente va de cabeza a la perdición. Meh. Tiene que haber alguna manera de lidiar con el presidente. Me declararé culpable de todo, aunque me perjudique. Es lo único que puedo hacer. Parece que Chihaya no tiene claro cómo confrontar el problema. ¿Este paso hará alguna tontería como entregarse a la poli? Devuélveme el dinero, eso no es ninguna tontería. Debería ocuparme yo del presidente antes de que pase algo. ¿Veis cómo me iban a pedir elementos? Solo yo puedo detenerlo, ¿verdad? Dime cómo se llama. ¿Cuál es el nombre de Fukurai? Ah, Furukai. Por cierto, es Furukai, Fukurai, Fukuri... ¿O cómo le llamaste el otro día? El presidente, dices, aunque no sé si fiarme de ti. Es Yuichi Fukurai. ¿Estás completamente segura? Porque el otro día le cambiaste el nombre. ¿Por qué lo preguntas? Porque de verdad no me lo podía quitar de la cabeza. Su nombre, el otro día te equivocaste dos veces. No puedo decírtelo, no te preocupes, ya digo... Estaba emparanoyado ya con el nombre del presidente. De hecho, hoy también. Le hemos llamado nosotros Furukai y luego Fukurai. Todos locos. Ah, vaya que raro, parece que las cartas han cambiado. Igual que su nombre. Mi futuro va en paralelo al del Trister. ¿Qué significa? Significa que follisque, no te preocupes. Mi destino parece inalterable. Seguiré siendo un monstruo. Debo encargarme del presidente por Shihaya. Ya era hora. Vale, ahora sí que podemos ir a elementos. De hecho, tal vez deberíamos. Quiero terminar estos enlaces, pero mementos. Voy a tener que hacer mementos antes de lo debido. Solamente si hay un día por la mañana en la que no haya absolutamente nada que hacer. Necesito reflexionar, vamos a dejarlo por hoy. Pero es que son dos enlaces sociales que puedo llegar a conseguir seguramente. Y me gustaría conseguir. Necesito reflexionar, vamos a dejarlo por hoy. Sin embargo, no creo que farmee mucho en esta ocasión en mementos, ya que voy a tener que volver a ir. Enseguida, de nuevo. Y tendré nuevas fusiones para hacer, con un poco de suerte. Bueno, adiós. Pero atropellaré a la gente, eso sí que lo haré. La parte buena es que yo solamente necesito cuatro personas para completar enlaces sociales. Las elecciones son este fin de semana. Parece que la popularidad del señor Sido no decae. ¿Ha caído enfermo por culpa de los adornos del fantasma? La gente habla mucho, no les hagas caso. ¿Has visto qué popular es? Casi me da miedo. Las elecciones son a finales de esta semana, ¿no? Bueno, Sido va a ganar igual, así que lo mismo da. No. No creo haberte pedido tu opinión sobre las elecciones. De todos modos, sea cual sea la causa, estas elecciones van por buen camino. Sido se ha metido todo el mundo en el bolsillo en poco tiempo. Sabe engañar tan bien que la gente ni se da cuenta. Tan influyente es. Bueno, bueno, bueno. Oye, no deberías decir a los demás lo del objetivo de Mementos. Puede, gato, pero es que no quiero. Aún quedan seis días. ¿Qué es? ¿Va a ser hoy? ¡Me caguen! Cambio de planes, entonces. Podemos rezarle a la reportera. Tampoco es santo de mi devoción, pero vale. Iré a Mementos. Podríamos haber hecho alguna otra cosa como mejorar el enlace con la reportera. Pero la reportera va a ser complicada de todas formas hacerlo. Podríamos hacer dardos. Nah. Vamos a Mementos. Pero vamos a hacer Mementos Express. Con un poco de suerte incluso podemos salir de Mementos hoy mismo. No voy a farmear hoy en Mementos. Ni voy a hacer fusiones hoy en Mementos. Vamos. Una aventura rápida de cinco minutos en Mementos. Hacer las dos misiones que tenemos que hacer. Y fuera de aquí. Porque como me van a desbloquear más fusiones eventualmente, entonces esconderé las fusiones buenas. Aunque ya tengo alguna fusión nueva. Vamos a Mementos a atropellar a unas cuantas personas y a tomar por culo. Muchachos. Sé que esto... Sé que nos estamos saltando el protocolo. Pero hacerme caso que esto es necesario. Aún no veo ningún cambio de sustancia en el ensido. Sigamos esperando por ahora. Ya sí, vamos a Mementos. Espera, si no recuerdo mal tenemos información. A mí que me importa la información. Si ya me la sé de memoria. Tengo que matar a gente porque son malos o no sé qué. Ver solicitudes. Vamos a cargarnos de una solicitud. ¿No es peligroso? ¿Por qué va a ser peligroso si en Mementos no hay ningún peligro? Literalmente en Mementos... A lo mejor estamos más a salvo que aquí. No puedes dejar que la gente sufra, ¿eh? Yo voy si tú también anime R. ¿Cómo voy a no ir? Si he llamado yo, ¿para qué quedemos? Hoy es el día perfecto para que vayamos a Mementos. Cállate, Gato. Ote Castro. A ver qué información tenemos. Empecemos con este. Tenemos datos de un productor mezquino en el mundo del espectáculo, supuestamente usado los sueños de las jóvenes a su favor. Seguro que muchas mujeres han caído en su trampa. ¿Eso es lo que me llamó Ann? ¿Con qué hay otros tíos como Camosida por ahí? ¿Tú qué crees? No tiene perdón. Tenemos que despertar su corazón. Muy bien, contad conmigo. Todavía hay más. Tenemos que hacer... Tenemos información de un hombre que hace sufrir a una adivina. Usualmente suele ser al revés, o... Se considera el presidente de una organización, pero solo es un estafador. Lo mismo que la adivina. En ese caso. Esta se refiere a Chihaya Mifune, la adivina que has mencionado. Y pensar que la has metido en una secta, ¿sí? Qué hombre tan despreciable. Debemos que sacar a relucir su verdadera naturaleza en Mementos. Parece difícil, pero si crees que es posible lo conseguiremos. No sabéis cómo funcionan las sectas, ¿no? En este enlace social vamos a cambiarle la mente al presidente de la secta y van a des... Y la secta se va a disolver directamente. No siempre es así. Siempre ponen a otra figura parlante de la secta y a tomar por saco. Igual que con lo de Sido. Bien, estamos listos para la acción. Las sectas suelen seguir vivas, sí. Ya he dejado el aviso en la casa de nuestro objetivo. Todavía hay más. ¿Cómo has sabido dónde está la casa del tío ese? Ahora le toca a un dueño de la tienda de Airsoft de la calle principal. Un conocido lo está amenazando. Este conocido llamado Suda es un profesional. Si no nos damos prisa, igual tendrá problemas. Y ya nos hemos esperado bastante. Ese hombre da mucho miedo. Una vez nos enfrentamos... Tampoco tanto. Una vez nos enfrentemos... Esta vez nos enfrentamos a un delincuente de verdad. Va a ser un buen oponente. Parece difícil, pero si crees que es posible, se lo conseguiremos. Bien, estamos listos para la acción. Ya he dejado el aviso en la casa de nuestro objetivo. Todavía hay más. Tenemos información de un protagonista del Persona 4 posiblemente. Cree que todas las mujeres deben ser conquistadas. Cuadra. Y disfruta haciendo que se peleen entre ellas. Eso un poco menos. Ha habido trifulcas que han acabado con heridos. Y una chica ha tenido que dejar el instituto. Joder, este tío está fatal. Hay que despertar su corazón sí o sí. Estoy de acuerdo, pero el que cree que todas las mujeres existen para ser conquistadas, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero él cree que todas las mujeres existen para ser conquistadas, ¿verdad? Igual es algo peligroso, ¿no? No puede ser. Aunque supongo que en Mementos no hay nada seguro. Vamos con cuidado. Bien dicho. No me gusta que la gente que amenaza a los demás. Vamos a darnos prisa de despertar su corazón. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando queráis. Es una decisión unánime. Por cierto, hablando de unánime... La del lazo nos hemos olvidado de ella ya, ¿verdad? Porque ya ha pasado lo de Sido. Ya no es peligroso. Ya... Le vendría bien entrenar. Solo queda encargarse del objetivo de Mementos. C, A, C... ¡Mmm! Caca. Magnífico. Se notan las misiones que son viejas y las que no. Pero bueno. Vamos para allá. ¿Esto era necesario realmente? Vamos. Si solamente tenemos que atropellar unos cuantos y pegarle a otros tantos. Los objetivos que tenemos disponibles son cuatro. Tirando. Ah, y tapabais la dificultad. Era C, A, C, A. Pues eso. ¡Uh! Seguimos con el chándal. Nos pondremos el chándal. Dejaremos el chándal todavía. Los compañeros del equipo podemos cambiarlos si queréis. Pero tampoco creo que vayan a aportar mucho. Vale. Hay una cosa que sí que me gustaría hacer. Tengo que librarme de una persona. De alguien que haya llegado ya a nivel 10. Posiblemente de Kamu... Koumukoten. ¿Por qué? Porque si tengo dos personas, si aparece un accidente rojo... Si aparece un accidente en rojo... Como habré capturado a dos personas por atropellar a la gente... Puedo chetar a la peña haciendo lo que hice el otro día. Así que... Kamuukoten... Voy a mirar que tenga las personas registradas. O Kali, que es de Haru. Pero Kali creo que es mejor que el Kamuukoten este. ¿Queréis cambiar de personajes en el equipo? Perdón. Compendio primero. ¿Necesito registrar algo más? No. Perfecto. Podríamos fortalecer a alguien. Que no sea Black Frost. Podemos fortalecer a nuestra Mara. Ya que a Black Frost lo voy a fusionar con las personas que resulten de toda esta odisea. Mara. Cómete a como se llame. ¿Tienes alguna cosa interesante que aprender? Mejidola, pero tampoco te creas. Luego tendré que hacer alguna de tus historias. Ya veremos. Hay que reforzar a nuestra Mara, que últimamente está de capa caída, pensando que no tenemos más follijques que hacer en el futuro próximo. Pero básicamente quería librarme de la otra. Aunque esos niveles buenos son. Automataru, ¿eh? Es que todo lo que tiene es bueno. Automataru no se lo voy a poner, porque ahora que lo pienso voy a preparar a una persona que me dé auto todo al principio de los combates. Así que es irrelevante. Vale, lo acabo de recordar menos mal. Fuera. Voy a guardar por si acaso también. Pero es que no deberíamos estar aquí. Esto es una distorsión en la fuerza. Señores, cambio de equipo. Un momento. Esta es la partida que he cargado. Esta es donde tengo que guardar. Para por si acaso se fastidiara algún día alguna cosa, como alguna vez ha ocurrido. Poder volver atrás. ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Rápido. Una, dos y tres. Pero voy a llevar estos trajes porque ya digo, estamos aquí de improviso. Y los chandals son buenos. Tengo ahora mismo a Yusuke Makoto y Haru. Ir como estamos. Llevar solo tías. Solo tíos han propuesto antes porque a lo mejor... Tiene alguna característica... Contra las mujeres. Aunque de todas formas... Vamos a pensar una cosa. Si el tío... El posible protagonista del cuadro tiene algún ataque... Que evita que le hagan daño a las mujeres o algo así... ¿No sería interesante llevarlas precisamente para que se vea? ¿Qué hacemos? Total, que es lo peor que puede pasar. Tengo como cuatro homúnculos. O a lo mejor solamente eran dos. Además estamos requete hiper mega, chetos. Puede que tenga algún marín carín. Que le den. Follisque. Vámonos. Total, de eso va últimamente esto. Uf. Algunas misiones en pisos bastante bajos. Espero que esté más adelante. Esto va a ser muy ridículo. Ni siquiera voy a quitar el chat en principio. Hay una zona en objetivo anterior. Vale, pues para atrás. Hay que darse prisa. No está aquí, pero como me han analizado la zona... Podemos ir a la zona superior directamente. No hay ni que pisar la carretera. Esto viene bien. Nuestro objetivo está en esta zona. Arreando. Lástima que no tengamos análisis. Buenas. Me he llevado un suiki. Fantástico. Me ha parecido ver que esa parte se podía romper. Era la mentira. Voy a ir con el tercer ojo enganchado siempre. No sé por qué voy sin el tercer ojo. Si al fin y al cabo... Lo que queremos... Es... No quiero farmear tampoco tanto. Voy directamente a mi objetivo. Voy a sentir un objetivo delante. Quiere sentar... Para eso hemos venido, gato. Literalmente solamente para eso. Y para atropellar a un par de personas también. Ahora atropello a otra cuando volvamos. Podríamos comprarle algo a Calimero. Eso es verdad, pero no voy a tener suficiente para farmear. ¡Anda! Es la sombra de Suda. ¿Quién es Suda? Siento como este tío... Pero siento que este tío está como una chota. Supongo que era de esperar. Ha amenazado a I.Y. ¡Ah! Ese Suda. Sí, es que no me acuerdo los nombres en este juego. No sé, tengo un problema. Lo hace porque está desesperado, ¿verdad? Va a asesinar a alguien. Más vale que despertemos su corazón de inmediato. Pasados cinco o seis días desde que vimos eso o más. Da miedo, pero no nos queda otra. ¿Eh? De perdidos al río. Buenas, señor Yakuza. No sé qué persona tengo equipada. Y a lo mejor podría ser importante. Imagino que sea una persona física o posiblemente de disparos. Siendo un Yakuza. Así que debería equiparme a Moquete. ¿Eh? ¿Quién os ha dejado venir? Este es mi territorio. Soy el segundo del mando del clan Hasiba. No. Podéis venir sin mi permiso. No habléis ni respiréis sin mi permiso. No sois Yakuza. Así que tenéis que obedecerme. ¿Os estáis enterando? Son las reglas. No, gracias. Esas reglas no son de verdad. No, gracias. Hay que ser educado. ¿Te doy permiso para decir que no? Joder, no me tomas en serio. Nadie me toma en serio. Ni tú, ni la mafia de Hong Kong. Ni Wai, ni los del clan Hasiba. Bueno, olvídalo. Que no doy pena. Lo demostraré. ¿Eres el cagaldabas del váter? No puedo pegarle. Es bonito. Os encargáis vosotras, ¿verdad? Ah, y tengo equipadas todavía las cosas del contra los jefes. Bueno, no pasa nada. Buen trabajo. Yo no le he tocado. No ha sido culpa mía. Se me ha olvidado cambiar la dificultad. Difícil. Da igual. Estamos entre la farmear. No hacía falta. Buen combate. Buen trabajo en equipo. 30.000 yenes por no hacer nada. Y subo de nivel. Me lo he ganado. A lo mejor como es un cagón, de verdad tenía poca vida o algo así. Yo, yo no había otra manera. Cuando descubran que les he fallado, me degradarán al cargo de segundo al mando. Podría ser peor. Te podían matar. Soy un vestigio de la antigüedad. Los jóvenes universitarios del clan Hasiba se rían a mis espaldas. Hasta el mundo de la yakuza está controlado por intelectuales. Mátalos por empollones. Por eso tenía que hacer esa transacción a toda costa. Aunque tuviera que aprovecharme de mi subordinado Mune. La mafia de Hong Kong me ha dado a la espalda y eso me pasa por quebrantar el código yakuza. Ríndete. Empieza de cero. ¿En la yakuza? No es un buen consejo que dar tampoco. Empieza de cero. Lleva los cafés. Sí, ya estoy harto de ser tan patético. Lo siento Mune, ojalá pudiera tomarme algo contigo por última vez. Ese no sé si va a terminar vivo, pero bueno. Mantón extraño. ¿Quién quiere esto? Aunque es una misión de rango C, supongo que será muy patética esta armadura. Parece que suda despertado. Lo hablaré con Iwai. Tiene que tener alguna cosa especial, ¿no? Esta armadura al ser una misión así extraña. Ha ido bien, quizá deberíamos... ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Seguir explorando? Queda un objetivo. ¿En este bloque de pisos queda un objetivo? ¿Me tomas el pelo? Voy a volver a la entrada y vuelvo a la parte intermedia para saber si está por encima o por debajo mío. En este bloque de pisos estaba la otra misión de rango C, supongo. Las misiones de rango A estarán aquí, por supuesto. ¿Arriba o abajo? ¡Arriba todavía! En cuyo caso... Voy hasta aquí, porque tiene que estar en los dos primeros pisos. Prácticamente. Está más adelante, ya lo se gato. Comprueba la dificultad. No, la dificultad está en normal y la voy a dejar así porque... Hemos venido... Tenemos prisa. Hemos venido a masacrar a los enemigos y a atropellar a este tío. Guayba. Taki Minataka, perfecto. Se fusionará con el otro y me dará H2 para Black Frost. Hemos venido de paso ahora. No quiere decir que no vaya a robar los corfes, por supuesto. Luego cambiaré la dificultad cuando vayamos a alguna cosa de verdad. No a esto. Eh, ¿dónde está la salida? Zona 2, zona 3. ¿2? No es la 2, es la 3, seguramente. Pero sí, para la próxima vez sí que cambiará la dificultad. Eso ya dije que lo iba a hacer, pero... Es que esto no cuenta, era de prueba. Aparte, en estos pisos da igual qué dificultad ponga, que seguramente los siga atropellando de una. Eh, esto es lo que quería que ocurriera. Eso va a ser niveles gratis para Black Frost. Y mira, hemos encontrado la salida rápido. ¿Para la muerte lo pondremos en muy difícil? No, lo pondré en difícil en todo caso. No me fío yo de muy difícil. Nuestro objetivo está en esta zona, bla 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 bla, perfecto. Eso es lo que yo quería saber. Eh... Pero en difícil va a ser complicado, porque claro, me la pasé el otro día yo cuando estuve con el farmeo. Que no me la llegué a pasar, la dejé a poca vida para que no me dieran ningún logro ni nada. Eh... Lo hice en normal. Así que en difícil supongo que la muerte será más cabrona. Pero estamos bastante chetos. Creo que deberíamos poder hacerlo. De todas maneras. Lo único es que seguramente sea más largo. El enfrentamiento. Pues atropellarlos, ¿por qué preguntas? El caso es que en el mapa podría haber donde está el objetivo. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué me has hecho venir hasta aquí? Ahí está. Es la sombra del presidente Fukurai. Ah, y solamente tiene rango C. Vaya secta del palo. Tiene una pinta turbísima. Bueno, les vende piedras inútiles y seminarios come cocos a sus seguidores, ¿no? Oye, ¿me puedes devolver los 100.000 yenes que me debes, presidente? Ya que la otra es evidente que no me los va a dar. Si dejamos que siga así, va a ser infeliz a mucha gente. Vamos a quitarle la máscara a ese impostor. No quieres tristezas ni tragedias en tu vida, ¿verdad? Dame dinero y te salvaré. Eres una parodia macho de televangelista prácticamente. Págameo, sufrirás una desgracia. A lo mejor te mueres. Deja de timar a la gente. El destino puede cambiar. Qué tontería más grave. Deja de timar a la gente. Mira que eres ingenuo. Todos creen que una piedra sagrada los salvará de sus predicciones. Aunque no funcione, ¿qué más das? Y con eso son felices. La gente quiere que la engañen. ¿No lo ves? Están desesperados por sentirse a salvo. Eso es mentira. Lo que has hecho es un delito. No sé si podemos criticarle mucho por ese helado, pero... Eso es mentira. Corazón, marrana. Los delitos están mal. Siempre que no los hagamos nosotros. ¡Anda, la cabra! Te tengo ahora mismo conmigo. A lo mejor sé tu debilidad. Aunque debería ser hielo, ¿no? ¡Cáete, no tiene pocas en mi camino! ¡Hacia la salvación de las masas! Vaya un cabrón. ¿Qué me estás contando? Solo le tienes que desafiarme la desgracia que hará sobre vosotros. Ojalá pudiera ver qué le afectaba, pero ante la duda, fulgor atómico. ¡Oh! Ha sobrevivido. No tenemos... Fuka no aprende ningún ataque mejor que Mapsiodine. ¡Qué raro! Pues tiro mortal. ¡Oh! Aún ha sobrevivido Ito. Pues ataque normalito. Al final, no sé qué persona tengo equipada que es tan lenta. Claro que ataque normalito con Black Frost. Básicamente convertido en arma. ¡No! ¿Cómo es posible? Pues muy fácil. Eh, 34.000. Si fueras de verdad, me darías los 100.000 que me debes. Fuerzas más de... Fuka es más de disparo que de psíquico. ¿Ah? ¡Mierda he perdido! A lo mejor es mi naturaleza. Solo soy un paleto de pueblo. La primera vez que vine a Tokio iba a ir a un centro de formación profesional, pero me engañaron. Me dejaste todo el dinero que tenía en la supuesta matrícula. Estaba solo en la ciudad. La policía se rió de mí. Es obvio que estos anuncios son timos. Has sido tan tonto como para picar. La policía te dijo eso. En lugar de quitar los anuncios. La hostia puta macho, de verdad. La gente está fatal. Por eso me prometí que nunca me volverían a engañar. No volveré a ser una víctima si se me... Si vuelve a ocurrir... No, volveré a ser una víctima. Si vuelve a ocurrir, seré yo el que engañe. ¿Te hace eso feliz? Pues hombre, el dinero siempre viene bien. Y después de engañarlos... Pues de engañarlos, ¿qué les den? ¿Te hace feliz? ¡Yo! Nunca lo pensé. Supongo que al fin de cuentas soy tonto perdido. ¡Ja, ja, ja, ja! Los poderes de la doncella son reales. Por eso la traje. Soy el único mentiroso. Y me aproveché de que volviéramos a encontrarnos. Hacía tiempo que quería pedirle disculpas. Lo siento mucho, Chi. ¿Qué importa? Tú dame cosas. Mano del profeta. Jo. Sería bueno si no tuviera un arma con... Makoto que literalmente está hiper rota. De todas formas parece que como se llame ha cambiado de ver y bla 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 y puedo salir de aquí directamente, así que fuera. Pero mira, te han dado la mano de Dios, Makoto, que ojalá lo tuvieras como ataque de verdad. Vámonos de aquí. Aquí se acabó lo que se da. Vamos a pasar a por enemigos más poderosos. Pero antes... Me pregunto si podré vender esas armas libres. La verdad es que no me valen para nada. Necesito fusionar. A este con este. Para conseguir a... No me importa. Con habilidades que tampoco me importan. Tuturú. Rápido. Y ahora... Sí, estrellita. Me importa mucho lo que me digas. Soy de Carabia. Soy una estrella en el fondo del mar. Y vas a aprender muchas cosas. Qué interesante todo. Bomba cegadora tampoco es tan bueno. Cuéntame más. Tetracán. Potenciador de fuego. Rapidito. Que no tenemos... Fuera, Hidine. Anular fuego. No, me interesa tampoco. Uh, aprendes Mejidola. A esas alturas. Es una persona de bajo nivel. Podría ser peligroso utilizar a esta persona para hacer cosas. Vaya, qué interesante. Blackfrost. Ha llegado la hora de comer. Y ya que estamos, aprovecho los viajes a mementos. Comételo, 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 comételo. Jam. Y si puede ser, hoy te vas comiéndote otro bicho más. Ya veremos. Si te portas bien. Y has ganado de todo. Maravilloso. ¿Qué tal? ¿Te esperabas otra cosa? No, no me esperaba otra cosa. He venido a posta para esto. Y ahora, vámonos. A lo mejor un jefe que puede controlar mentalmente a mis aliados. Pero eso será interesante, por lo menos. Antes o después. Antes. Entendido. A lo mejor podía haber guardado, pero bueno. Tiene ya nivel 80 y pico en las cosas, ¿no? No es este piso. Y tampoco me lo han analizado, lo cual es una lástima, pero aún así sigo atropellando a la gente. ¿Qué atropello? No es por aquí. Estos pisos los detesto. Están súper oscuros. No ganan pa' bombillas. Y estos son los farmeos en Mementos. Pero ¿dónde pijo está la salida? Por aquí no. Y más niveles sin querer. Vale. Creo. Que te tenía equipada a ti. Y por eso soy tan lento en los combates y nunca empiezo yo. Se me ha olvidado cambiar de persona. ¿Por qué tengo equipada a ti? Abaddon, por si acaso personas físicas. Nada más que es bonito. Por lo tal, Black Frost no hace falta subirlo de nivel. Va a subir de estadísticas y punto. ¿Para qué necesitas más? ¿Zona 8? ¿Puede? ¿Puede que no? Sí. Fantástico. Relativamente rápido encontrando los objetivos. ¡Epa! Ahora, no sé si arriesgarme a seguir subiendo de piso o volver al principio y volver a entrar. Vale. ¿Cuál es este objetivo? ¿El productor o el de los folliques? ¿Cómo de protagonista del 4 eres? ¡Ay! Es Arihara. No sé quién es Arihara. Dice que todas las mujeres deben ser conquistadas. Hay que tener cuidado, el prota del 4. Tenemos que despertar su corazón, cueste lo que cueste. El color del pelo es incorrecto. Y la cara... O sea, el pelo es distinto, pero tiene las gafas. Se ha cambiado el aspecto para que no lo reconozcan. Es ligeramente diferente. A lo mejor es una peluca. Es un prota del 4, pero con peluca. Ah, debe ser el ladrón de fantasmas, pero yo no he hecho nada malo. Todas se lo buscaron. Seguro que todas dicen cosas como... Me alegro muchísimo de servirle a que sí. ¿Por qué? ¿Es eso lo que les haces creer? ¿Por qué es eso lo que les haces creer? Venga, no me hables así. Por favor. Uf, se me ha puesto la piel de gallina. ¿Así es como haces que las chicas coman de tu mano? Por favor, enséñame, maestro. Vaya, lo tuyo no es solo palabrería. No es algo que puedas entender si no eres popular entre las mujeres. No hay nada mejor que ver cómo se desmoronan su vida. Sentir que lo controlas todo. Si os interponéis en mi camino, os vais a enterar de lo que vale un peine. No lo sé. ¿Tú sabes lo que vale un peine? Porque con el pelo que me llevas... ¡Uh! No tengo a ese. Ese es... Espera, ¿lo he llegado a tener? Esta persona es una persona física bastante cheta. Se me olvida el nombre. Es... Alguien. No sé si lo he llegado a tener. Puede que sí. Eh... Stanley... No sé. Tengo a todas las tías a mis pies y no hago absolutamente nada. ¿Quién será mi próxima esclava? Mujeriego. ¿Cómo aprendo ese ataque? Sí, hace lo que pensábamos. Hacen marincarín a todos. A todas las aliadas. Kuku Klein. Sí, creo que sí lo he llegado a tener. Creo. Ahora contempla mi talento. Lo que pasa es que no lo tengo en este momento. Lo de este tío me supera. Sabe lo que se hace. Bueno, yo me encargo. ¿Fulgor atómico? Por ejemplo. Uh, resiste. Oh, mierda. No, pero no vale curarle. Además le curan toda la vida. Pelearos entre vosotras. Dejar de curarle. Si ya no le puedes curar más vida. Ah, tendremos que dejar que se mueran entre ellas. Me temo. Pero esta persona ataca de forma física, como suponía. Sabemos que tiene 4.210 de vida. Eso es cierto. ¿Qué haría el zorro? Un segundo. Yo tengo salvación también. ¿Podemos hacer la pelea de ver quién controla a los aliados? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va eso? Pero... Pues... A laverno eterno. ¿Podemos hacernos la pelea de controles mentales? Vaya por Dios. ¿Puede ser que tampoco pueda recibir daño de las tías? Fulgor atómico sabemos que resiste. Pero puedes hacer que me concentre. Por si acaso, un tiro mortal no sé si lo puede que lo refleje. O sea, sí puede recibir daños. Sin embargo, tiene toda la pinta. Esto va a ser así durante todo el rato. ¿Podemos cambiar de aliados? Que si se hace muy molesto. ¡Nunca! Tiene pinta que va a resistir toda la magia. Excepto Mejidola on, claro. ¿Quién tiene más magia? Y tiene Mejidola on. ¡Caguya pícaro que está drogándose mierda! Una lástima. Tampoco tengo mis mejores personas. Porque... ¡Uh! Gigantomachia necesito aprender definitivamente. Podemos probar a ver si colara ahí el hielo... ¡Kaguya hubiera sido lo suyo! ¡No resistes, eh! Ah, pero le van a curar muy seguramente. No le subas la defensa. ¿Debería curarlas o...? Porque va a volver a hacerlo en el siguiente turno. Y ellas... No le afecta... No sabemos el fuego. A lo mejor el fuego podría ser bueno. Si no tendría que ir a físico. Y no me super mega fío de que el físico le vaya a hacer mucho. Voy a... Voy a volver a curarlas una vez más. Solo una vez más. Con Val. Que lo tengo en alguna parte. ¡Yo salvo! ¡Venid a mí! Ahora, esta vez sí hazle un averno eterno de estos. ¡Resiste! ¿Es posible que resista a los ataques de las tías? ¿A nuclear? ¿A Fseo? ¿Y a fuego? ¿Aposta porque son los ataques que tienen las tías? Porque tiene toda la pinta. Pues... Ataque normalito. ¡Interesante! ¡Bueno, bueno, bueno! Mira cómo han cambiado las tornas, eh. Dame los puertos. ¡No, no estoy de humor para Val! ¡Vuelve al guardo donde hayas salido! ¡Calla! Los críticos folleros nos darán la victoria. Eh, podría ser un más. Bueno, pues tenemos que ir a saco con las hostias. Un subidón no me vendría mal tampoco. Lástima que le hayamos subido la defensa. Esto es otro crítico. ¡Vaya por Dios! Ahora sí que sabes lo que toca, ¿verdad? Los cuartos. ¡Maldición! ¡A la próxima! Y vuelta a empezar. No le curéis, por favor. ¡Uf! Me toca a mí. Gracias a Dios. No curéis. He gastado todo mi pe en este combate. A base de curar. Ataque normalito. ¿Con quién? Ah, esperaba que fuera con las tías solamente. Pero bueno. Quieren vengarse. No saben que nuestra relación es completamente de verdad y sin ningún tipo de interés. Este combate, por cierto, creo que es nuevo, ¿eh? Ahora que lo pienso. Le queda un poquitín. Y no a controla mentalmente. Podemos terminar nosotros. Buen trabajo, equipo. Yo me encargo. Este combate no está en los originales añadidos. No va a terminar. ¿Cómo te gusta chupar cámara, Makoto, eh? Me da cuenta. Pero bueno. Esa resistencia que le subieron. ¿Ves? Eso es lo que tenéis que hacer. Patada en los cojones o puñetazo en los cojones. Si yo nada más que lo digo y no os queda claro 70.000 dineros. Mereció la pena. ¿Veis? Estaba todo fácil y sencillo. También tenemos chetos. ¿Qué he hecho? Nada que no podamos hacer nosotros mejor. Porque no eres auténtico prota del 4. El pelo ese te queda fatal. He engañado y manipulado a todas esas mujeres. Eso es. Has arruinado incontables vidas. Por favor, haz que dejen de soñar. No dejes que más gente se convierta en marioneta. Tienes razón. Tengo que devolverle sus vidas. Coronado de la inquietud. ¿Eso qué hace? ¿Y me da más poderes de follisque? ¿Me da poderes sexuales? Ha ido bien. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Seguimos explorando? Tengo la sospecha de que el siguiente combate debe estar más abajo. Vamos a volver a la entrada. ¿Qué hace esto? Mierda. ¿Cómo se llama? Inquietud. Mucho control mental, pero... Nah, déjalo. El siguiente no debe estar al final porque no se va a abrir todavía el piso. O sea que... Aún falta que me den una misión. No va a estar en la zona 14. Va a estar... Por la mitad. No hemos hecho el combate de la puerta. Es que hemos venido... Fuera de tiempo. No va a ser el combate de la puerta. El combate de la puerta siempre es el último que te dan. Que yo sepa. De todas formas, son cuatro pisos que vamos a hacer atropellando a la gente. O sea que no pasa nada. Siempre hay un combate al final para poder acceder al siguiente bloque de pisos. Pero claro. No sé si está garantizado. Esto lo necesitaba. Que te den esa misión justo al final. A lo mejor la misión te la pueden dar antes. Puede que sea el último piso. No lo sé. Supongo que no. Pero no lo puedo garantizar. A por las chiquillas vamos ya al final. A hacer las fusiones y los chetos para Black Frost. No, no, no. Ann, ¿qué estás diciendo? No pueden resistir un atropello. ¿No ves que están muriendo todas? No resisten el atropello ni cuando vamos de pie. Podría ir directamente, pero... Por si las moscas... Voy a hacerlo a pata. ¡Uh! Véndeme algo. No está aquí, pero ¿dónde está...? Tengo 257 flores. Pero tampoco... José tiene nada nuevo, yo creo. Está cerca. Puedo bolivnear. Más niveles. Uh, ven conmigo. Ah, he subido el nivel Kali. ¿Por qué? Mierda, tengo que cambiarme a la persona que tengo equipada. Repeler psicoquinesis. Ya reflejas y esto ahora mismo no me interesa heredarlo. O tal vez sí. Porque hay una persona que puede beneficiarse de repeler muchas cosas. Aunque parezca una locura... Ah, adiós Automataru, sí. Iba a quitar carga, pero no, no voy a quitar carga. Tendría que empezar a ir preparando una fusión especial para tener muchos reflejar estados alterados. Tengo el cristal del palacio, lo había olvidado. Eso que tienes ahí es un cristal, ¿lo puedo ver? Sí, por favor. Si ahora hago esto y uno esta cosa con esta otra cosa, pues... Con un 6 y con un 4... Muéstramelo, chiquillo. ¡Genial! Todo listo, debería servirte de ayuda. Aquí tienes. Si encuentras a uno como este, dímelo. Vale, al aprender sobre condiciones disfuncionadas, comprender mejor a los humanos. Anillo del orgullo. ¿Qué hace? Y este creo que estaba cheto. Me gustaría... Vestimentas tengo suficiente. Réplicas tengo. Tengo, tengo... Chiclas espirituales, ¿eh? Nirvanas de magia. Ya está. Y de fuerza también. Las drogas son buenas. Cartas tengo cuantas. Ahora mismo 68. Una más para redondear estaría mejor. Perfecto. Y para terminar... Venga, dame las vestimentas por si las moscas. Pero vamos, que me va a sobrar. Ya está, listo. Espero que nos veamos pronto. Sí, pero el anillo, ¿qué hace? Me da carga. Pero también tiene auto... Tarukaja o algo así. No me lo voy a poner en este momento. De hecho... De hecho, voy a hacer una cosa que no quería haber hecho. Tomar placenta, porque he gastado en la última pelea... He llevado yo el carro todo el rato, maldición. Que le denme como una comida espiritual que tengo 10. No sé ni dónde las he sacado. Siguiente piso. Va a ser en la puerta. Yo pensaba que estas misiones me las daban siempre el día de antes... De que una persona despertase y todo el rollo. Pero se ve que no. Está básicamente garantizado que es en la puerta del final. No, sí, es el último piso que queda, yo creo. No es por aquí. Pero es que no veo un pijo. Buenas. No ha aparecido ninguna... Ninguna caja para usar la ganzúa, ¿eh? De verdad, qué mala suerte. Quiero usar mi ganzúa. ¿Estamos todos curados? No. Ahora sí. A Makoto le falta un poco de P, pero meh. Es lo peor que puede pasar. Vale, entonces ir a este desde el principio todo este tiempo. Ahí está la sombra de Sakura. Actúan como si fuera dueño de todo. Es un productor del mundo del espectáculo que destruyó los sueños de muchas chicas, ¿verdad? No sé ni quién es ni quién me ha dado esta misión. No puedo dejarlo pasar. Iré aunque intentéis detenerme. Nadie te detendrá, así que cálmate, vamos. Pues vamos. Ah, los hombres fantasma, ¿venís a pedirme que sea vuestro representante? No, yo soy su representante. Y ellas son los ángeles de Charlie. Sí, claro, ¿qué le... Estás diciendo a esas chicas? Os estáis confundiendo, yo solo les permito que se promocionen. No entienden que hay que pagar un precio por sobrevivir en esta industria durísima. Por cierto, parece que sois bastante populares. ¿Me dejáis representaros? Si me hacéis caso, triunfaréis en el mundo del espectáculo, que no. No seas idiota, tú vas a ser quien... El que nos hará caso. ¿No os lo creéis tanto, cosplayers aficionados? Vale, os meteré en la lista negra. Nos va a poner dos velas negras, estamos perdidos. ¡Oh, no! ¿Qué hacer? ¿Y cómo han despreciado la oportunidad de poner a Mara en el combate anterior? Estamos perdidos, va a ser una pelea de Maras. Dejarme a mí es personal. Si quieres que tu sueño sea gran realidad, pero no tienes talento para conseguirlo, lo que tienes que hacer es escuchar lo que te digo. ¡Oh, cuéntame sabio profeta! Pero, por otra parte, necesito ponerme a mi propia Mara. Aparte, sabemos sus debilidades, que son ninguna, porque es Mara. ¡Buen trabajo! Supongo que iré a tiros mortales. Físico no es que... Darme un momento y enseguida estoy con vosotros. Subir defensa sería bueno, pero fútbol atómico. Empecemos. ¿Sí que le afecta algo? Esta Mara es de mentira. Vaya Mara más de mentira. Dame los cuartos. ¡Que no quiero hablar contigo! Pídate ya, tú lo has querido, pero... Me da cosica tocar. ¿Por qué tu Mara tienes puntos débiles? Tu Mara es de mentira. Nuestra Mara es mucho mejor. ¡Uh, se ha subido el ataque! Yo ya lo he hecho, y mucho más que tú. ¡Y te digo más! Yo también quiero ser popular. Y aparte... Puedo quitarle esa subida de ataque. El ataque que tengan los enemigos me da igual. Lo importante sería que no se suban la defensa. Arde en el infierno de las Maras. Ok, no ardas en el infierno. Lo que sí que vas a hacer es recibir un disparo. Mira a mi Mara y sufre. ¡Ups! Sin querer. ¿Seguro que no quieres darme los cuartos? Yo lo intento. Solo quiero que seamos amigos. Podríamos unir fuerzas. Dos Maras contra el mundo. Es débil a Frey. Pero yo también tengo Frey, así que... No, pero no con Mara. Maldición. Tengo que matar con Mara. No importa. Pásame esto también. No tenemos debilidad por el colgante. Ah, da igual. Mara no tiene debilidades. Me niego a creerlo. ¡Uuuh! Se está concentrando. Alguien va a sufrir. Yo no. Seguramente no. Probemos Mapsio, Dine. Estáis en medio. A Mara hay que observarlo en todo su esplendor. Aunque sea enemiga. ¿Sabes qué? No te has chetado. Es mentira. Yo sin embargo sí. Aunque psico-fuerza sí que debería resistir. Ah, pero 700 y pico. Makoto, me estoy dando mucho cuenta que te está gustando mucho tocar las cosas de tocar. En todos los combates que ha habido Maras o similares, te ha gustado tocar. Sí que van a tocar a Mara, sí. Es un trabajo para dos personas, de todas formas. ¡Magnífico! ¡Uuh! Han acabado con él, de verdad. Saben lo que le gusta a Mara. ¡Uuh! 70.000 dineros también. Y muchos niveles Mara reparte para todos. Mara le encanta dar amor. Y recibir, de vez en cuando. ¿Me decís que todo este tiempo está actuando mal? Confía en la Mara de tu interior. Está fatal. Piensa tú en ello. ¿Quién sabe? Ha sido maravilloso. Creo que va a dar tiempo a hacer un par de enlaces sociales más cuando volvamos esta noche. Necesitamos masaje. ¿Quién sabe lo que está bien y lo que está mal? Actuamos por lo que nos dicen nuestras Maras. Empiezo a arrepentirme de verdad de todo lo que hice. Ya digo, cada cual con su afición. A uno le gustan unas cosas, a unas Maras le gustan unas cosas, a otras Maras le gustan otras cosas. Has hecho lo que has querido y causado mucho daño. ¿Qué piensas hacer al respecto? Me disculparé ante las chicas que represento. Haré algo para demostrar que soy sincero. Tu persona sigue siendo Mara, ¿no? Por si acaso no hagas nada que te pueda llevar a la cárcel. ¿Sinceridad cómo? Tendré que pensar en ello, pero intentaré compensar todo lo que hice mal, sea como sea. Con chaleco inmortal. Creo que tengo mejores armaduras, pero suena bien. Si alguna vez hay otro rumor terrible sobre ti, más te vale prepararte para vernos, ¿vale? El problema es que pensamos demasiado con la Mara, nada de eso. Pensar con Mara es bueno. Vámonos. Eso es todo. Podría haber intentado abrir la puerta, pero no se va a abrir, ¿verdad? Tenemos que esperar definitivamente al objetivo, ¿no? O de verdad, o vale con matar a este enemigo. ¿Puedo farmear? No, me pongáis mirando para acá. No se va a abrir, vale. Por lo menos he salido de la duda. Hay que esperar a que pase la fecha límite. Fin de la historia. Bien, bien, bien. Pues para terminar, que no se me ha olvidado, vamos a sacrificar a más personas por el bien de nuestro Black Frost. Todo sea por nuestro Black Frost. Y después seguramente Mara, pero sí. Es muy posible que tenga que volver a fusionar a Mara. Me gustaría que tuviera distintos ataques que Black Frost, porque ambos tienen psicoquinético y preferiría que no. Pero bueno. Eso ya es muy tiquimiquis. Tú y tú sobráis. ¡Anda, mira! Como Coden. Te van a comer hoy varias veces. Pues para adentro. Te comió Mara y ahora te va a comer Black Frost. ¿Hemos visto la tele? No. Pero aún volvemos esta noche. ¿Por qué no he visto? ¿Por qué se me olvida ver la tele? Dios. Deja que yo vigile. Calle y se... Fagocitado. Modifica las cosas, pero tampoco... Media... Tú eres tonto. Nada, tengo una versión mejor tuya en el compendio, así que... No pienso guardarte. Solo... Comerte. Pa' adentro. Que aproveche. Bla, 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 bla. Más chetos. ¿Ha subido magia? Esa es la pregunta. Porque no puede quedar mucho más de magia que subir. ¡Uh! 90 de magia. Ya casi estamos ahí. No te ha subido agilidad, macho. Dentro de lo que cabe no eres muy rápida, muy rápida. O sea, eres la más rápida que tengo, pero no tanto como podría. ¡Uh! Resistencia menos aún. Magia 90. Ya queda poco. Con... Potencialmente... Cuatro o cinco fusiones más como mucho, podría estar la magia al máximo, que al fin y al cabo es la que más me importa. Eh... Vámonos, señores. Fuera de aquí. Y creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, ¿no? Supongo que sí. ¡Vámonos! ¡Hora a retirarse! Con que llegue el 99 de magia, como digo, me conformo. Hemos derrotado a cuatro mamarrachos, vámonos de aquí. Y ahora habrá que quedar con el pistolitas, si puede ser, o con la pitonisa de nuevo. Arihara ha escrito una publicación en la fansite. Le contó la verdad a todas y está devolviendo el dinero que les robó, pues se ha dado mucha prisa. A ver... ¿Cómo recompensa a las que ha hecho daño han abandonado los estudios por él? ¡Qué complicado! Por suerte no habrá más víctimas. Víctimas. ¡Exacto! Y son buenas noticias, ¿no? Esta misión me ha hecho pensar de nuevo en Camosida. ¿Por qué piensas en Camosida? Aunque usaba de su poder para conseguir lo que quería, era muy popular. ¿Por qué entonces sentía que no tenía más remedio que apechugar? Cuando sospeché que Arihara se aprovechaba de esas chicas de la misma forma... No sé, supongo que me cegó la rabia y sin embargo te pusiste de su lado... Ah, no, perdón. Estamos hablando de otro distinto. Vale, nada. Fue una vergüenza. ¿Para qué negarlo? Lo siento mucho. No te preocupes. Típico de ti. ¿Veis... a una Marat urgente y os volvéis locas? Más que os, te vuelve loca. Te vuelves loca. Típico de ti. Nadie puede resistirse a una Marat. Sí, supongo que sí. Gracias, Anime R. Me alegra ver. Feliz asanita. Su sonrisa hace que todo merezca la pena. ¿La has visto sonreír? Si solamente es texto. Esta número uno... Hace tiempo. A lo mejor es que la tenemos un poquito... abandonada y hace tiempo que no prueba las delicias de Mara. Pero... Gato, es un texto. ¿Qué? Cállate, me lo imagino, ¿vale? Ha llegado ropaquete. Ah, sí, pedí cosas que realmente no voy a usar nunca. Maravilloso. Y ahora... Veamos la tele... Uh... Podría ser tramero. ¿Por qué colgó los cadáveres en postes de teléfono y antenas de televisión? Supongo que lo hice porque el mundo es una mierda. Los mató a todos por una razón como esa y no se arrepiente. Define a todos. ¿Qué mierda este detective se vuelve loco cuando se cabrea? ¿Y por qué no le has visto cuando no le queda tabaco? ¿Vas a hacer crucigrama? Sí, pero son muchas referencias... Eh, sí, por supuesto. Esas referencias son las chetas ya. Relacionado con las palabras... ¿Letras? Criticar con dureza... No, no tengo ni idea de qué relación con las palabras. Relacionado con las palabras... Criticar con dureza... Es la vertical, perdón. Y reconocimiento médico... No tapo nada, por suerte. ¿Chequeo? Che...que...o... Puede ser. ¿Dónde están las letras? Ahí están... Ahora, relacionado con las palabras... No estoy súper seguro. He dicho yo antes letras, ¿verdad? Pero lo he dicho... Por decir, como estupidez. Pero... ¿No podía ser el término... La descripción un poquito más vaga? Si de verdad es... No, no hay té, no hay té, no hay té. Vale, no puede ser. No se me ocurre. No... No se me ocurre a mí tampoco. Pero soy muy malo para cuando están las letras desordenadas... Ver qué palabra puede ser. Verbal. ¿Están todas las letras? Creo que sí. Pero también... Está cogido por los pelos, ¿no? O sea, es que esta descripción es muy vaga. Vamos a ponerlo para ver si al quitarnos letras de en medio podemos ver la otra palabra. Criticar con dureza. Empezando por V. Vapulear, no. Vapulear. Definitivamente cabe, pero... Vapulear... Es usualmente más... Literalmente con contacto físico. O sea, una paliza. Todo un poco... Pero vale. Ya lo tengo la respuesta. Vapulear. Originalmente significa golpear o dar una paliza. Eso es lo que digo. Actualmente también significa criticar duramente a una persona o a un grupo mucho más raramente. Lo he oído, pero vale. En la industria industrial de restauración japonesa también significa limpiar los platos de una mesa. Interesante. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Es que este ha sido un poco extraño. Puede que te hayas visto más listo. No, no me he vuelto más listo. Y además no sé qué he dicho. Lo he dicho mal. Pero da igual. Vamos a pedir un masaje, sin lugar a dudas. Y hacer un par de... Un día más, digamos. Y ya está. ¿Quiero follisque masaje? Sí. Decimos que no nos íbamos a aprovechar más de ti, pero es que los enlaces sociales llaman. Ahora, no pienso volver a ir a Mementos antes de la fecha límite. Así que la reportera, si quiere quedar, le dan por saco. Me siento muy ligero. No sé qué me ha dicho cuando estaba dándome el masaje, pero es que me importa poquito. Tío de la tienda de armas, necesitamos quedar. Así que más te vale estar disponible. Cago en tu padre. Cago en. Maldición. Pitonisa para ver si puede subir a la reportera, pero... Chiquillas. Vamos a hacer un trato. Si no... Quiere quedar la reportera, ni aunque subamos estos puntos... Quedo con las chiquillas. Mi futuro está ligado al del Trister. ¿Cómo puede ser? Pero si ya... Ya he... Da igual. Quiero follisque... Lecturas del futuro. Con la reportera, muchas gracias. Si no, puede que tenga que ir al templo Meiji para la reportera a este ritmo. Porque subir, subir... Tu sentimiento hace una vez que llegue a la otra persona. Por cierto, mañana creo que es las verduras. Bueno, a ver cuánto nos has ayudado. Nos has ayudado lo mismo que siempre. Anda y veste por ahí. Voy a comprobar si las drogas están y si no con las chiquillas. ¡Eh, sí que han puesto decoración navideña! No la había visto hasta ahora. La reportera falla más. O sea, la Pitonis ha fallado más que una escopeta de feria. No te puedes fiar de ella. Hablando de todo un poco, y antes de que se me olvide... Tengo que volver a registrar a Black Frost. De hecho, tengo que volver a registrar a mucha gente. Quieto que no quiero registrar cosas sin querer. De 86 a 90 me ha subido 4 puntetes. Con 2... Si tú estás igual, ¿para qué quieres cambiar? Tienes un poco más de experiencia. Pues ha cambiado más gente de lo que yo pensaba. Más gente gana experiencia de forma pasiva o algo. Pero quería ver que no registraba nada que no tuviera que registrar. Drogas. Sigue todavía alzándolo a Rastafari. Me lo imaginaba, pero no me quería arriesgar. ¿No podemos darle la fláenz a la reportera? Claro que podemos darle fláenz a la reportera, pero... Aún así hay que gastar el día. De ahí sabe que nos indiques el lugar. Justina, haz los honores. Presta atención. El lugar que queremos evaluar para tu rehabilitación es... Un sitio que no parece de este mundo. Se dice que el tiempo allí parece una ensoñación. Hombres y mujeres de muchas edades vagan por la tierra en busca de la felicidad y olvidan la realidad. ¿Queréis entrar a tomar drogas junto con Kaguya? Parece una forma de escapismo, como las fantasías que vimos en el cine. Una trampa siniestra que cautiva a los humanos. Si es un lugar así, debemos verlo en acción. Si es un lugar así... A lo mejor es verdad, a lo mejor están hablando de Destiny Land. Y bien, si sabes dónde está, llévanos de inmediato. ¿Podría ser Destiny Land? Bueno, ¿qué va a ser? Es de noche, podemos... ¡Vamos! Destiny Land, qué nombre tan absurdo, ¿eh? Sí, es que es por no... Por no... Por cosas del copyright. Por no infringir copyright de Disney. Así que por eso lo han llamado Destiny Land, pero es lo que hay. ¡En marcha, recluso! Vayamos enseguida. Caroline, ¿qué es lo que te emociona tanto? Ver a Mickey Mouse falso, como se llame. No sé cómo se llamará. Porque siempre venimos de noche. El oso anda como un humano. ¿Es un demonio? Sí, es... ¿Es... ¿Surt se llamaba? No. ¿Ose? No. ¿Cómo se llamaba el oso ese? Lo he olvidado. ¿Hay un rey en el castillo? ¿No deberíamos presentarle? No, es Bugs. Bugs es el oso. ¿Hay un rey en el castillo? ¿No deberíamos presentarle nuestros respetos? Eh... Sí, pero no creo que te esté permitido... No te está permitido verle. Porque está demasiado ocupado controlando toda la industria del entretenimiento. No puedes ver a Mickey. ¡Empieza el desfile! ¡Venga, vamos! ¿Qué es eso? ¡Es enorme! ¡Eso es...! Los billetes que le ha soltado Marvel ahora a estos. La música alegre, el ritmo, el baile, el monótono, las sonrisas forzadas del público. Me estoy mareando con tanto estímulo. Sí. Mola que me lo cuentes, porque lo que es verlo no lo podemos ver, ¿eh? Esto está como siempre. Ah, esto es un plan de lavado de cerebro, ¿verdad, recluso? ¡Y tanto! Solo es un desfile. Sí, sí que lo es. Todo el mundo dando palmas. Lavado de cerebro... Oye, ¿estás lavado de cerebro a ti también? Claro que sí. Rápido, caro. A ver si vuelve en sí. Y si no funciona, prueba con la porra. Parece que ha entrado en razón. ¡Es para confundirnos, idiota! Podríamos investigar cómo hacen también lo de lavar el cerebro. Lleva años. Justin, inspecciona las premisas. Tu primero recluso. No me ha sorprendido tanto como esperaba. Sí, no, si al final esto es todo humo. Eso dices ahora, pero antes parecías cautivada. ¿Por qué te has puesto en plan, qué oso tan mono? Vamos a conocerlos y todo eso. No he dicho nada semejante. Están imitando a los humanos con el cerebro lavado, nada más. Mira, otra fila, a ver hasta dónde dirige. Supongo que no nos queda otra. ¿Hay que alcanzarla, recluso? No me creo que hayamos hecho cola. Llevamos horas y horas aquí y hemos acabado unos servicios. Es la cola para el baño. Si es que en estos sitios... Quería montarme una taza gigante de esas que dan vueltas. ¿Qué has dicho, recluso? Una excursión fantástica. Cuando la naturaleza llama... Uy, uy, ¿qué hemos qué? Cuando la naturaleza llama... Y si esto fuera como en el... Como en el rollercoaster Tycoon, os habrá costado hasta dinero entrar a los baños públicos, si está bien montado el chiringuito este. Lo entiendo, pero eso significa que la espera es un defecto. Oye, recluso. ¿No prefieres tu celda? Allí no hay cola para ir al baño. Mira, eso es verdad. Y es gratis, que sepamos. Qué divertido, la misión ha estado bien, pero ahora toca descansar. Volvamos. Un momento, Caroline. He oído que es costumbre llevar algún regalo a los superiores cuando se visita un sitio así. Deberíamos comprarle algo al maestro. Ya he echado un vistazo a lo que venden por aquí. ¿Venden puros de Mickey Mouse? ¿Qué crees que preferirá? ¿Las orejas de ratón o el oso de peluche? Las orejas. El oso de peluche. Los dos. ¿Sois dos, no? Pues hala. Pero un puro. Más es mejor siempre. Vale, pues llevámosle un regalo a cada una. El maestro basado en un oso de peluche con las orejas de ratón puesta y yo que lo vea. ¿Eh, Justín? Ni siquiera yo me he librado del lavado de cerebro. No se lo cuentes al maestro. En cualquier caso, hemos confirmado la existencia de un lugar de ensueño. Nah, esto es todo capitalismo. No te dejes llevar. Declaramos que has completado tu misión. Aquí tienes la recompensa. Tetra Karn. Podría ser mejor. ¿Cómo sonríe la gente ni que los hubiera liberado de la rutina? El deseo de los humanos de soñar está presente también en el mundo real. Es un fenómeno curioso para nosotras porque vivimos entre los sueños y la realidad. ¡Anda! ¡Otro desfile de la vacerebros! No necesitamos veros otra vez. Volvamos, recluso. Escoltado, etc. ¿Y ahora? ¿Otra mañana sin nada que hacer? Supongo. Solamente puedo quedar con el chiquillo. ¡Qué sensación más mala! Y ni siquiera va a subir de nivel. ¿Voy a gastarme 5.000 yenes en el chiquillo? Y quedan 5 días. Pero como ya digo, hoy no voy a poder terminar esos 5 días al final. ¡Mementos! Tenía que aparecer. Casi mejor subir a la reportera. Tendríamos la opción de ir al templo para subir a la reportera. O usar a la pitonisa para la reportera por si acaso no aparece el tío de la tienda de armas. O si tenemos que utilizar a la pitonisa para algo. ¿Qué le dan al chiquillo? A nadie le gusta el chiquillo. Aunque quieras que no, poco a poco podríamos ir subiendo al chiquillo y a lo mejor completar el 100% de los enlaces sociales. Sin contar con la del lazo. Pero ¿quién cuenta con la del lazo? Este sitio sigue transmitiendo la misma calma de siempre. Vamos a intentarlo, pero no quiero volver aquí mucho más, ¿eh? ¿Cuál va a ser tu donativo? Muchos yenes. Tampoco son tantos a estas alturas. Toma de tu tiempo. Pues quiero a Oya. Pero solo por el interés también, como siempre. ¿Debería rezar para fortalecer los follisques? Pues sí, porque Mara últimamente está cansada. La hemos sacado demasiado. Visualizo la cara de Oya. Tengo la sensación de que nuestro vínculo se ha fortalecido bastante. Define bastante. Dos puntos, como siempre, no es bastante. ¿Por quién rezabas? Calla, gato. Me gustaría tener todos los follisques, como logro. Es una pasada lo popular que es Sido. No hay forma de que esto cambie a menos que confiese. Se creen cualquier cosa que Sido les cuenta. Pues entonces hicimos bien el despertar su corazón. A ver, quiero decir que hemos optado por la mejor opción, ¿no? Sí, el despertar sale bien, claro. Pues sí, no hay una mejor manera de solucionarlo. Aún así, la situación actual es un poco preocupante. Sigo preocupado. Hay que tener lazo. Nos hace falta un plan Z. Aunque hemos intentado hacerlo de siempre. Si no funciona lo de siempre, literalmente nunca intentamos nada más. Hace falta un plan B, pero no pienso pensar en él. Estaría bien, pero no tenemos tiempo. Hemos tenido 19 días en el que he estado haciendo el mamarracho. Me imagino que no hay nada que hacer hasta el día de las elecciones. Oye, lleva esa armadura sucia, ¿por qué no la lavas? Porque me gustan las cosas guarras como yo. Poceto Televisión. Con el Partido Futuro Unido, el señor Sido encabeza. El resto de candidatos... Del señor Sido encabeza. El resto de candidatos están trabajando con especial a Inco en sus discursos. En Sibuya un candidato sostenía un cartel mientras hablaba con energía y pasión. ¿Corruptora? Ahora que no hay nadie que le sujeta el cartel, ¿tiene que hacerlo él mismo? Es impresionante que sigan a pesar de no tener opciones. Espera, ¿no? Hemos visto a ese tipo antes. Será corruptora. Tiene referencias al propio juego, el juego este. Pitonisa sube, pero no el de la tienda de armas. ¿Qué le pasa al de la tienda de armas? Puede que solamente quede en fines de semana. En fines de semana tenemos que ir a saco con él. Había referencias al 12, el 12 la hemos visto. Oye, es 12. 13. Teníamos que haber ido a por las verduras antes de haber ido a lo otro. Cago en... Bueno, ya. Quedemos con la Pitonisa y lo dejamos por ahí. Y mañana terminamos el resto de enlaces que podamos. Y a ver los múltiples eventos que me van a interrumpir el progreso de mis enlaces sociales. Hablemos de drogas. ¿Drogas? Uh, drogas. Más... Más Rastafari, si lo sabes. Claro que ahora tenemos un Nirvana mágico de más 3. Así que que le ven por culo a Rastafari. Total, ya pasó de mola. Gracias al chiquillo, al José. ¿Shihaya? Follis que... Oye, mira. No había visto las decoraciones. Vamos a colismear. Son decoraciones navideñas. No sé tampoco qué esperaba. Eh, también. No tengo nada en contra. Ah, Poyeces, te estaba esperando. ¿Podemos hablar? Pues sí, he ido a Mementos a hacer cosas de Mementos. Vamos. Uy, siéntate, siéntate. Te tengo que contar muchas cosas. Eh... Y yo tengo un toro todavía. Así que vamos. Al Valor y al toro. Sí, toma asiento, por favor. Poyeces, estaba deseando verte. El presidente se ha entregado. ¿Has oído hasta en las noticias? Pues las he visto y no han hablado de ello. Han hablado de corruptora. Que fíjate tú, a estas alturas. No tenía ni idea. Ya lo sé. Con la pitonisa definitivamente no habíamos llegado a este nivel nunca. Ni yo por mi cuenta, porque... Me... Ya lo sé. No esperaba menos. Tú dame puntos. Ha sido de golpe. Ha confesado todos sus delitos. La policía vino a interrogarme justo después, pero decidió que era inocente. O sea... Estafar con lo de las piedras estafastes. A mí, además. Y a otra más. Parece que ha asumido la responsabilidad de la APD y ha admitido que les llevaba... Que les lavaba el cerebro a todos los miembros. Va de lavados de cerebro esto. Ah, y hablando de miembros, dicen que han... Hablando de los miembros, dicen que han dejado de usar las piedras gracias a lo que les conté. Hemos ayudado a los miembros y a los clientes polleces. Nunca preví esta posibilidad cuando leí al futuro. Y su predicción se cumplió hasta ahora todas las veces, porque, vamos, no había hecho tu enlace social entero nunca. No solo he mejorado la vida de los miembros de la APD, sino que la mía ha empezado a cambiar también. La maldición que me perseguía desde que aquellos campesinos me llamaron monstruo ha cesado. ¡Qué maldición! ¿De qué pijo estás hablando? ¡Me alegro! ¡Por fin un golpe de suerte! ¡Es porque eres fuerte! Eh, sí, dame puntos. Gracias. ¿Yo? Ya me acuerdo, una convicción férrea es lo único que hace cambiar el destino. Desearlo muy fuerte, efectivamente, es un anime. Lo que me recuerda que mi fortuna decía que cumpliría mi objetivo con la ayuda del trickster. Pero a saber qué significaba, ¡qué misterio! Si ya lo sabes, todo el mundo lo sabe. Quitando eso, la APD está acabada. No volverán a engañar a nadie, ahora solo quedan... Otras cien sectas más a por las que ir. Fantástico. Ah, una cosa. ¿Te acuerdas de que te dije que el presidente sabía que estaba huyendo? Bueno, es que iba deambulando por una ciudad... Por la ciudad con una maleta, como para no adivinarlo, ¿eh? Lo sabía. Vale que era muy frágil por aquel entonces, pero qué vergüenza tragarme que era evidente... Tragarme lo que era evidente. Qué vergüenza tragarme que era vidente, no evidente, pijo. En fin, supongo que hay hombres a los que se les da bien percibir si una mujer es vulnerable. Son estafadores los... es a lo que se dedican. ¿Tú eras así, polleces? Yo he venido para aprovecharme de ti también, pero no de esa forma. La verdad es que quiero hablarte de algo más. Eh... Qué vergüenza. Oye, polleces, ¿te gustan las maduritas? Me gusta todo lo que se mueva por el que lo preguntas. Pues vaya que sí. Es el nivel 9 ya, pensaba que era el 8. ¿Qué es el nivel 8? Sí, ¿por qué no? O sea, ya estamos con la doctora, pero... ¿En serio te gusta eso, eh? Digo, qué interesante. Ay, lo siento. Qué relación tenemos. Si hemos venido contigo no tantas veces. Si tenemos tiempo para hablar de tonterías, lo tenemos también para leer el futuro, ¿no? Sí, como... Como predigas... Como predigas campanas de boda, estás equivocada. Ahora, como veas de verdad lo que hemos estado haciendo a tus espaldas... Ups. Siento que Chihaya está muy decidida. Si tan buena pitonisa eres... Deberías cortar por lo sano el enlace social aquí. Activo una alarma de fusión y aumenta las posibilidades de alarma hasta que acabe el día. Esta es la ventaja que necesito para farmear. Porque hace que las alarmas de fusión ocurran mucho más comúnmente. Por lo tanto, es básicamente atropellar a tres enemigos, fusionar. Atropellar a tres enemigos, fusionar. O sea, súper mega chetada a las personas. A partir de ahora, Black Frost y todas las personas que creen el futuro seguramente tengan todas 99 en todo. Porque para qué usar los chetos un poco, pueden usar los chetos mucho. Así que eso, lectura celestial, hay que recordarlo, lo recordaré. La próxima vez que vayamos a Elementos vendré a ver a la pitonisa aposta antes, no por nada. Aunque el presidente se haya entregado, quedan asuntos sin resolver. Y pero aún, los miembros de la APD no saben qué es lo que va a pasar. Tengo que solucionarlo. Al fin y al cabo, también es culpa mía. La verdadera batalla comienza ahora. Se está haciendo tarde. Debería cerrar. Y follisque próximamente con las maduritas. Buenas noches, polleces. Y si puede ser con la reportera también. Aunque no es tan madurita, pero sí. Me sirve. He estado pensando mucho. No lo hagas, que te salgan arrugas. Solo soy una pueblerina que huyó de su tierra. ¿Acaso puedo llegar a ser algo en la vida? Nosotros también somos pueblerinos que hemos huido del pueblo. Nos han echado más bien. Y bueno, me he dado cuenta de algo. Podría haber huido el presidente... ...como antaño. Pero me mantuve firme y creo que fue gracias a tu influencia. No es para tanto. Fue tu propia voluntad. Sabía que pasaría... ...por qué... ...chetos de... ...mementos. Es lo que tú digas. Es absurdo. No tengo tanta fuerza. Si he llegado tan lejos es porque te he tenido a mi lado. O enfrente. En otras palabras, creo que ha sido cosa de nuestro destino. ¿No decías que el destino se podía cambiar? Haré todo lo que pueda para darles esperanza. La misma que me has dado tú a mí. No puedo seguir dándoles la espalda. Espero que sigas... ...me sigas cuidando mientras tanto. Hasta la próxima, lo que tú digas. Pero seguramente suba el próximo nivel automático. Así que guay. Es más vieja la pitonisa que la reportera. No tengo la más mínima idea. ¿Cómo los japoneses no envejecen? No se puede ver a simple vista. El nuevo gobierno de Sido nos liberará de la recesión y renovará la economía. Es la única opción que tenemos. Ojalá lo consiga y no sucumba a las calumnias. Estos comicios pueden llegar a ser un punto de inflexión para el país. Deberíamos sentirnos afortunados por poder presenciar un suceso tan histórico. Que un tío con gafas de sol gane las elecciones. Y calvo. Sido tiene más apoyo que nunca. Es increíble que lograra engañar a tanta gente. Madarame solo era un timador astuto, pero Sido está a otro nivel. Aunque esta farsa llegará pronto a su fin. Madarame seguramente me costó más que Sido como jefe. Cuando él mismo descubra la verdad, la buena gente de Tokio se unirá contra el tirano. Hasta entonces tengo que ser paciente. Y se me está quedando el culo a carpeta. Vamos a ver las verduras antes de hacer nada. Y entonces guardo, porque si no se me va a olvidar. ¿Quién tenemos para no quedar? Mucha gente que no quiere... ¡Dios mío! Es otro día muerto. Tenemos un día muerto. Voy a por mis verduras, guardo y mañana veremos qué pijo hacer. Rezar, pero rezarle a quién. Si yo creo que todos suben al chiquillo. El chiquillo no subía, podría rezar por el chiquillo. ¡Egg! Seguro que no se me olvida. Vamos a por las verduras. ¡Ey! Mis verduras. No te había detrás de los tomates, pensaba que no estabas. Nadie debería sufrir desconexiones mentales. ¡Qué interesante! He venido un día tarde, lo lamento. Pero dame los tomates, aunque estén un poquito así blandujos. A la pitonisa, por si acaso. La pitonisa ha subido como nueve puntos o diez. Creo que no hace falta. Tiene muy buena pinta. Tú dame los tomates. Además me ha preguntado por las maduritas. O sea, que está la cosa tirada. He venido a por verduras. Y por verduras quiero decir zanahorias, efectivamente. ¿Cómo lo sabías? Aigüay por si acaso. Podríamos hacérselo aigüay por si acaso. Pero usualmente después de mementos es automático. Después de misión de mementos los confidentes suben seguro. Yo creo eso también, así que nada. Yo creo que deberíamos hacérselo a la reportera o al chiquillo, que creo que no subía. La última vez que íbamos a quedar creo que no iba a subir, así que debería rezar por el alma del chiquillo. Que no será hoy. Que seguramente se me olvide el próximo día. Voy a guardar... En los callejones por si acaso. Aquí de forma aleatoria para saber que tengo que hacer algo... A lo mejor... Esto es... Voy a guardar aquí. De hecho voy a mirar si puedo ir a la... A coger un juguete nuevo. Para que cuando el próximo día empecemos y esté aquí de manera aleatoria, recuerde que tengo que hacer... Rezar por el chiquillo. Con un poco de suerte me acordaré de esta manera. Y ya está. Vale. Pues nada. Nos vemos mañana. Se acabó. Eso es todo. Mañana más. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós.